Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Hoy estamos con gente que ganó Grammy, aquí con el dúo de productores, Hazy, ¿verdad? Hazy. Hazy, entonces el truco de su nombre es que tú eres Harry, un chama Harry ahí, Gandhi, y tú eres Nessie. Nessie. Nessie, perdón. Entonces el wordplay es Hazy. Con todo y eso, hay personas que le ha costado como que entender él con la composición. Eso hay que explicarlo siempre, por cierto. ¿En todas las entrevistas le pasa? Sí, cocino y en Instagram también, qué sé yo, la gente a veces nos dice cosas. Es que, pero ustedes, me está bien curioso porque yo creo que yo no conozco, o sea, además de, Lunitube eran dos personas, ¿verdad? Exacto. Además de Lunitube, ¿qué otros dúo productores? Abajo el Bayrome también. Chubeloneo. Chubeloneo. Chubeloneo también. Chubeloneo son dos, porque, carl, yo soy ignorante, yo soy fan. Chubeloneo es Freddy y Phantom. Chubeloneo son dos personas, carl, tú me acabas de explotar la cabeza. Sí, son dos personas. Qué duro, qué duro. De hecho, uno se dedica más, si no me equivoco, los dos producen, pero uno se dedica más a mezclar y a trabajar como que apretar las pistas y el otro ahí que más le más reúne a los drums y eso. Ya. Que es Phantom. De hecho, con colega, Churau. Entonces, cuando, yo sé que ustedes obviamente tienen un génesis, pero ahora cómo ustedes se presentan, porque ustedes, para los que no saben, están sintonizando. Y ustedes se ganaron dos Grammys, porque ustedes salieron en un verano sin ti. Exacto. Pero fueron parte de los productores que salieron allí con la canción Agosto. Exacto. Esto ha sido menos de un año. O sea, yo me acuerdo de ustedes cuando producimos, para los que están escuchando en este canal, uno de los proyectos que hicimos junto a Socializa y el equipo fue con Flame Mafia. Y ustedes estuvieron y ahí ustedes, estaba recién salió el disco Bad Bunny. Sí. Y ustedes estaban contando toda esta historia de, ya lo que ahora cuando recibí la llamada y todo eso, y que podemos entrar un poquito más en detalle de eso. De hecho, nos habían preguntado en esa entrevista si había un antídum después y era muy pronto para hablar de eso. Y ahora sí, quizás ya podemos ahondar un poquito más. ¿Sabes? Porque ya hayan pasado cosas. En 12 meses, nada más, ¿tú sabes? Sí, ¿sabes? No, pero me alegro. Gracias. Vuelvo a la pregunta, ya que le di un poco de contexto a la gente. ¿Cómo ustedes se presentan ahora? ¿Sabes? Ustedes se presentan ahora. Nosotros somos así, nosotros somos un dúo. ¿Sabes? ¿Cómo va eso? Pero en qué sentido. En personal y profesional. Entonces, ¿cuándo vamos al estudio y eso? ¿Cuándo vamos al estudio? Cuando la gente, o sea, cuando te dicen, ah, no, hola, mi nombre es tal, yo soy, o ya la gente sabe que ustedes son tal persona, ¿me entiendes? Como que, ¿cómo va esa dinámica ahora que ustedes, como que, como quien dice, ustedes tienen pa' frontear? Pues fíjate, eso es lo menos que nosotros. Sí, como que entramos, mira, yo soy, hasta yo digo mi nombre pila, Julián. Yo soy Julián, vean. Hombre de productor es lo mismo, pero sí, llegamos al estudio y yo digo mi nombre personal porque me gusta, yo sé que a Julián también le gusta sentir un ambiente más de, como que estamos ahí, con confianza, con amistad y demás. Somos así, tenemos que ir a mirar. Sí, nosotros entramos a mirar. Sí, eso está, así que se supone que sea. Es mucho más cómodo. Sí, definitivo. Y algo que yo me he dado cuenta, mientras más gente me siento en el podcast, es que mientras más natural tú seas con las personas, no importa lo que han hecho, más natural fluye todo. Y a la misma vez, creo que se, como que hay más, los tratas como seres humanos, no importa si son, tú sabes, diablo, tú sabes. O sea, si se sienta que si yo ahora mismo vas bueno y tú lo tratas como normal, a lo mejor eso es lo que él quiere, cabrón, que lo traten bien normal, ¿me entiendes? Es que sí, me imagino, tú sabes, es incómodo como que sentirse ante alguien que... Sí, no, muchos artistas son así, no quieres que lo trates como artista, quieres que lo traten como un ser humano. Claro, sí, sí. No, y a la que te conviertes también un fan en un área de trabajo también, haces que el ambiente sea incómodo, así que uno, pues, prefiere mantenerse como que, sabes, vamos, estamos todos al mismo nivel, todos somos humanos, no estamos, sabes, estos logros no significan nada, simplemente estamos todos en el mismo jose, hay que trabajar, hay que darle eso, sabes, pero estamos aquí para eso, sabes, no estamos como que en esa actitud de que, ok, yo llegué aquí y tú sabes, yo soy más que todo, porque nunca, o sea, y espero que eso nunca cambie, porque por lo menos Harry y yo en esencia somos así. Ya. Y pues yo creo que eso también ha preservado también quizás el buen nombre de Hassi, en cuestión de que saben que están trabajando con gente que están pies en la tierra y lo que venimos es hacer música buena y a disfrutar del proceso y a que salga y que todo se dé bien. Ya. Esa es la prioridad. So, para ir un poquito más para atrás, este, yo sé que pues todo esto pasó como que, o sea, momentáneo, pero a la misma, como tú dices, llevan joseando mucho tiempo y llevan metiéndole, tratando de, como de manera, so, ¿cómo ustedes empezaron en la industria de la música? Porque sé que ustedes tienen un pasado los dos. Claro, sí. Súper únicos. ¿Y cómo se encontraron también? Sí. Pues, ok, yo empecé a hacer música, yo estaba como en, estaba en séptimo grado más o menos, que mi primo cantaba por esos tiempos y me pasó una copia del, del, del Fruity y empecé a trastier, no sabía qué estaba haciendo honestamente, pero como que le cogí el gustito y seguí, seguí, este, yo conocí a Julián a través de, de Kiyoshi, que Kiyoshi era amigo de Caleb, de Caleb Calloway. Sí, como si buscamos un centro de cómo se nace esa, esa conexión de, de las amistades, yo diría que es Caleb, ¿no? Caleb, Iber y Sammy, exacto, y, nah, yo te conocí, una vez que Guido te llevó para, para el estudio en casa. Pedregal, ahí en Canova. Sí. Y. En casa. Estamos hablando de 2002, 2009, 2010, por ahí. ¿Y ustedes qué edad tienen? 33, 32. Ah, ustedes son contemporáneos. Ya. Y madre de familia, y adultos. Y vivíamos bien cerca en Carolina y no sabíamos. Ah, es una loquera. Y estudiábamos en una escuela, la otra, la otra. Literal, siempre estuvimos cerca, en todo momento, desde Carolina hasta que también después cuando él se mudó para Canova, y yo vi a Edeloíza que estaba con la indancia, siempre hemos estado cerca, pero nunca habíamos como que coincidido. Pero todas las amistades siempre en común estaban cerca. Hasta que en el 2010, por ahí más o menos, que fue que entonces ahí por primera vez nos conocimos, y nos vinimos a trabajar hasta el 2020. ¿Qué? O sea, que todo este tiempo de amistad ha sido amistad, nos pasábamos proyectos, cosas, pero nunca habíamos hecho nada, decir, mira, vamos a trabajar juntos, eso nunca había pasado. Pero yo sé, pero yo sé que tú, ¿verdad? Trataste como que de, de, no sé, sino que trataste de ser el... Sí, yo me tiré también, sí, yo me tiré como que dije, coño, me sale bien componer y demás, pues mira, me voy a tirar, y siempre tiré mi vuelta solo independiente. Ya. Harry siempre se mantuvo como productor, pero en algún punto yo me... ¿Y cuándo fue ese switch que tú dijiste, sabes qué, yo creo que este es mi lane? Pues nada, yo siempre, como siempre había producido, pues yo dije, coño, en verdad ya me cansé la vuelta de cantar, porque es como que no estaba dando el 100, ya me estaba frustrando, pero era por yo mismo, ¿sabes? Una persona que está bien como que enfocada en hacer algo, va a hacer lo que sea porque va a hacer, pero yo sabía que yo no estaba dando misión, entonces yo estaba viendo resultados a media que me estaban frustrando, ¿sabes? Como una retroalimentación que te va a dar como que desmotivando, y ya dije, ¿sabes qué? Tengo que reconocerlo y no tengo ya más fuerza para seguir con esto, este sueño de cantante, vamos a ver, tengo que retomar bien otra vez mis pensamientos, como que hacia mi dirección, mi norte, y dije, la producción se me da bien porque sé que soy buen músico, y voy a ayudar a mis panas, yo sé, en ese momento empecé a buscar a quien iba a ayudar, entonces este cabrón le hacía falta un par de ayudas porque tenía trabajo con cojones, porque esto estaba firmado antes que yo en el rima, y yo dije, pero mira, te voy a dar la mano, así empecé a cogerle otra vez el gusto y ya sabes que me voy a quedarme aquí, aquí es que es la cosa, y... Sí, porque ya tú estabas básicamente aburrecido, ya estabas ya quitado. Apectado, apestado, si esto no puede estar ya pasándome en esta edad, esto no va a funcionar, pero ya como que yo caí en cuenta y dije, ya, tengo que parar. Sí, a mí ya sabes que a mí me pasó exactamente lo mismo con las redes, porque yo empecé con una página de turismo interno, perre sin filtro, y como que tuve par de guisitos y chéveres y qué sé yo, mi primer cliente fue Google Puerto Rico, yo fui el que le hice las fotos a Ponce y a San Juan, viste, lo que contrataron a mí para yo contratar freelancers. Todo parecía... Pero cabrón, fue mi primer guisito, yo dije, ah, la puñeta, pues, la estoy haciendo, tú sabes, soy el empresario, eso es lo que quiero. Pero después de un momento pasa María, y obviamente perre sin filtro, cabrón, y un momento como que todo se... Y yo dije, papi, ya no hay break, no tengo nada. Y ahí fue que, con esa misma frustración, fue que empecé esto. Puerto, porque es que a veces como que la vida te pone en situaciones que tú tienes que decidir. Y entonces como que, ok, pues, me voy a quedar vencido, me quedo en el piso y me pongo a quejarme y decir que esto fue por culpa de esto que no se me dio, o usa eso de trampolín para que te llegue cuando en verdad, pues, tienes que ir. Y efectivamente yo siento que eso fue lo que pasó. Por lo tanto, como que todo se puso muy borroso, muy oscuro, y dije, ay, no, a ver, yo tengo que buscar la manera de salir de este espacio porque no me está funcionando. Y efectivamente, cuando yo soy de la mis pana y me olvido de mi proyecto, es que entonces empiezo a encontrar el propósito. Y bueno, pues, ¿sabes? Una cosa es natural, una cosa me llevó a otra y mira, estamos aquí gracias a Dios abrándole. Qué bueno, güey. ¿Tú nunca sentiste eso? ¿O tú como que tú estuviste, mantuviste como que firme y tú como que poquito a poco...? Eh, no, yo... Este, Victoria de Jalito, que es lo que está en primera. En el 2013, en resumir, yo dije, mira, pa' el carajo la música, César sabe. César, trote en las cámaras, saludos. Churau. Y al corillo de... The Music Community. The Music Community y a los que están auspiciando las camillitas también, el bloccito. Sí, también. Serenity. Seren. Seren, perdón. Esto todavía está tranquilo. Pues... Ajá, sigue. Pues, hermano, yo estaba, este, dándole a la música como cualquier joven. Y me acuerdo que a través de César, Álvaro, Shorty, Santana, conocí bastante gente, pero yo no me sentía... A pesar de que era mi pasión, no me sentía que estaba en un lugar seguro. Y eso dije a todos, pa' el carajo. So, me casé y me fui para el ejército. Y me fui para Alemania tres años, después Nueva York. Qué, claro, súper normal. Déjame inscribirme y casarme e irme para Alemania. Normal. O sea, que todavía... Pero tú tenías como que esto de hobby. No, yo lo hacía serio, pero... Pero estaba inscribido. Bueno, o sea, no. Yo me enlisté en el 2013. Ya. Y porque me sentía cansado de la música, me sentía sin dirección, pero aún así era mi pasión. Pero que necesitaba algo estable. Y, pues, me enlisté en el Army. Me fui para Alemania tres años. ¿En dónde estuviste? En Stuttgart. Soy del sur de Alemania. Soy del... Ya, ok. Yo fui para Berlín. Sí, eso es como a cinco horas de Stuttgart. Yo llegué para... Eso es en tren, ¿verdad? Como cinco horas de Berlín. En tren yo creo que es menos, pero yo fui en Homeby, que no puedes pasar de 50 mil y me tardé como siete fucking horas. Ya. ¿Qué? ¿Y te fuiste con un corrido de boricuas para allá o...? No, había de todo. Había de todo, ¿verdad? Pero siempre en el Army vas a encontrar el boricua y eso es bueno porque te sientes en casa. Ya. Yo estuve, yo estuve, aquí estuve hace... Yo viví en Atlanta tres años también y uno de los boricuas que se encontró este podcast randomly, Félix, shout out, y nos encontramos en Atlanta. Y él tiene una historia bien loca así también, pero él fue guardia de una base nuclear cerca del Vaticano. Papá, y esa historia está el garete. O sea, y las historias que él me contaba, que ellos se iban en tren para Berlín o para diferentes sitios como a dos o tres horas y cobiaban unas loqueras porque eran todos más o menos de la misma base y pues esas eran unas historias bien locas. Sí. Sí, sí. Y nada, estuve tres años por allá. Después me fui para Nueva York. Me mandaron de Alemania para otra base en Nueva York. Y ya ahí me salí de... del Army porque le dije a mi esposa y mi esposa sabe que me gusta la música mucho y dijo, miren, en verdad, esto no es lo tuyo. Bueno, salte. Y dije... ¿Pero cómo tú te sales de la... Eso no es como que un contrato. No, se me acabó el contrato. Ah. No, yo soy un desertador de... No, no, no. Se me acabó el contrato y yo iba a relistar y me iba a ir para Noruega tres años más. Ya. Pero nada, no relisté, no nos fuimos para allá. En ese momento, lo que mencionaste ahorita de María, yo no iba a regresar a Puerto Rico. O sea, no me voy a regresar a Puerto Rico porque tú sabes, si pasaste el huracán aquí, no había break. Yo no lo viví, si no puedo hablar por los que en verdad pasaron ese trote, pero mis padres y mis familiares, no vengas para acá a nada. Sí, sí. Y yo dije, pues, me voy lo más cerca posible y vamos a ir para Florida. Y... No más cabrón es que Harry decía siempre cuando se fue para Alemania, yo no vuelvo a pisar Puerto Rico. Estaba borresía de Puerto Rico. Decía, no, yo no vuelvo para acá. Sí, me sentía como... Es que, Adriana, loco, el hecho de que tú quieras hacer algo y no encuentres oportunidades en esta isla, es bien... Que frustra, frustra. Frustra cualquiera, mano. Tú te sientes... Sí, sí. Y nada, este... Estuve en Florida, dos mil... Me salgo a ver... Se me acabó el contrato del Army 2018, enero, febrero de 2018, y ya en abril volví y enlisté por la Reserva del Air Force. Ah, es que eso es un poco diferente. Porque, porque, honestamente, maybe otros militares, maybe se identifiquen, aunque la música sea de mi pasión, como le metí tantos años a eso, sentía que eso ya era parte de mi vida. So, dije, me voy a enlistar la Reserva del Air Force. Porque, como que también, inicialmente, en vez del Army, yo quería estar en la Forza Aérea. So, dije, lo voy a intentar para que no me lo cuenten. Y para tener, me imagino que también, ¿viste? Los beneficios. Los beneficios y un plan B. O un plan A, y este era tu plan B, ¿verdad? Uy, hace entonces tú no tienes nada garantizado. So, tienes como que ir aquí a reservar. Claro, no. Porque, para todo este tiempo, a lo que te refieres, a lo que él se refiere, es que no, que tenías como que todavía tus guisitos por el lado y como que de vez en cuando o nada. No, yo no hacía dinero de la música. Yo simplemente hacía pistas. Por ejemplo, cuando llegué a mi primera base en el Army, en Alemania, tan pronto yo llegué a la base, lo primero que yo hice antes de comprarme una pasta de dientes, antes de tan siquiera bañarme, acabé ahí todo a aterrizar en Alemania. El supervisor que me recibió le dije, ¿dónde está la tienda de la base? Llévame para allá. Fui a ver las MacBook y le dije, dame esa. Ni me importa cuánto vale. Dámela. Y me fui para el cuarto y instalé todo. ¿Qué duro? Me acosté tarde con cojones, me acuerdo, instalando todos los programas otra vez porque llevaba siete, ocho meses sin hacer música por el entrenamiento básico y no te puedes llevar nada para allá. De hecho, Harry era MP y Harry se escondía con la patrulla por ahí en el piso. ¿Qué es MP? Policía Militar. Si tienes que estar en una patrulla dando vueltas en la base, atendiendo casos. Y tú ya estás detrás del letrero ahí. No, yo me llevaba todo para la patrulla. Me llevaba un auxiliar para poder escuchar las pistas en la patrulla y me llevaba el piano y toda la vuelta y nada, me ponía a hacer pistas y me tiraban por el radio, cerraba la cómpula, escondía debajo del asiento por si tenía que escoltar a alguien o si tenía que montar a alguien en la patrulla. Imagínate, mira, este soldado ahí tiene una computadora, un piano, pues para evitarme eso, lo ponía todo debajo de la patrulla y lo mantenía escondido. Qué algarete. Para poder hacer pita. Para poder hacer pistas. ¿Te la jugaron? Sí, sí. Trabajar turnos de 12, 16 horas, imagínate. Yo que estaba cagado, yo trabajaba en un call center y estaba cagado si me cogía y me grababan. Yo grababa, yo cogía llamada y con invitados decía, dame un break. Sí, sí, ¿está todo bien? Y pues vamos a seguir rápido aquí. Y César es testigo, cabrón. Sí, sí, este cabrón también lo hizo, ¿sabes? Pero por eso, yo estaba en un call center de una compañía X. Tú estabas en... La milicia. En la milicia, ¿sabes? Nada, pero uno se las inventa. Mira, te voy a contar una nota. Estoy una vez en un post, estábamos en un building de estos... No que yo hacía cosas top secret, pero dentro de ese building que yo tenía que estar velando seguridad, detrás de una puerta hacían cosas que ni yo sabía, que son... Tienen cosas de Estados Unidos y pendejasas que yo ni sé qué pasa adentro. Y una vez estoy... En verdad, el turno era largo con cojones y me estaba quedando dormido y yo me llevaba a la computadora para hacer pistas y en una, me acuerdo, estoy así, me quedé dormido. Y de momento como que me levanté, pero no me levanté así, me abrí los ojos un poco y veo que hay un coronel mirándome. Y yo dije, me jodí. Por eso, coge que en la computadora. No, coge y dice así. Como sabía que había tenido alguien enfrente, coge y dice... Como decir, que para que se creyera que yo estaba rezando. Y me miró como que... Como que le dejaste el beneficio de la duda. Sí, como que papi, no te puedes meter con eso. Estoy rezando, no te puedes meter con eso. Con la religiosa. Y cogió, escaneó el bash y siguió para dentro y yo. Él dice, coño, qué tipo, qué tipo bueno. sacó su tiempo para pedirle a Dios que... Sí. Y el diario. El diario es muy astuto. No, no, pues, este... Qué loco que pues... Bueno, qué bueno que está aquí, ¿entiendes? Qué bueno que todas esas vueltas... Y en verdad yo me he puesto a pensar y hace poco también vi un... Como estos clips de motivación, me salió el coach, este coach cabrón que es de high school, de college, ¿cómo es que se llama? Ustedes saben de... Yo no sé mucho, pero la cara es bien conocida y salen en SPN y he visto libros y todo. Y él habla sobre... Él habla sobre el failure, o sea, las veces que tú fracasas, que cuando tú quieres algo o cuando tú genuinamente te gusta algo, el fracaso, tú lo ves como si fuera algo... No lo puedes ver como que... Como una salida. Como si estás en un espresso y esta es la salida, ¿no? El fracaso es... Lo tienes que ver como que, ok, ¿qué fue lo que falló? Lo arreglo y sigo. Claro. Y si tú sigues así, constantemente vas a estar, ¿me entiendes? Como en ese mismo lane. Yo pienso que la mayoría de las personas ven siempre eso como una salida, pues, pues, como que siempre buscan una excusa para justificar, tú me entiendes. Quizás el miedo que tienen para hacer cosas, le faltan valor, pero digo, no quiero, ¿verdad? como que generalizar, pero hay gente que, pues, la mayoría siento que se arreglendan por ahí, como que, ¿sabes que tienes que hacer algo? Pero tú prefieres como que mejor es más fácil decir que sabes que por culpa de esto no lo pude hacer y se quita, ¿sabes? Pero en verdad, yo creo que si tú tienes el deseo de algo y tienes por lo menos unas herramientas con las que tú puedas comenzar, eso es un punto de partida, yo no creo que sabes que eso se acabe ahí. Siempre, por alguna razón, en la vida como que te pone otras cosas y otra gente y tú vas construyéndolo poquito a poco. Hay gente que quiere brincar el proceso, hay gente que quiere, tú sabes, como que lo quieren todo de cantazos, se frustran, ven que no es el resultado de un año o dos, se quitan. O se comparan con él, se comparan con los artistas, que obtuvo algo muy rápido y se creen que es la, lo normal, el estándar y se comparan y se frustran. Se frustran. Me interesa saber cuándo fue que ustedes se unieron para decirle, ah cabrón, voy a hacer un, vamos a hacer un dúo. Pues en el 2020 lo que estaba mencionando ¿Diciembre? ¿Por ahí? Sí, diciembre, más o menos. Yo le dije a Julián, porque Derek Nova me dijo, mira, Harry, Julián, no, como que no quiere cantar más nada, está buscando lo que dijiste ahorita, que quiere ayudar a sus panas y yo le dije a Chú, le voy a testear ahora mismo y le dije, mira, Julián, me están pidiendo pistas para esto, para esto, para lo otro y yo no puedo hacer mil quinientas pistas al día, el que te diga que lo puede hacer es un embustero. Fácil. So, este, Julián me dijo, pues dale y hermano, todos los días me mandaba por lo menos como de siete a diez melodías, no pistas completas, pero melodías lo suficientemente un punto de partida, un punto de partida, ay, yo no tenía programas para producir porque yo me había quitado y estaba nada más full componiendo y como que me pausé de producir, entonces Harry, pues me puso al día, primero empezamos con Fruity, que siempre pues tuve en algún momento en mi vida Fruity, después estuve en Logic y demás, pero entonces lo nuevo era Ableton, de Harry me pasa a Ableton y entonces como que, ok, volver a empezar, tengo el conocimiento, tú sabes, de música, pero baja las herramientas y la plataforma para mí totalmente nueva, porque me siento bien estúpido aquí, como que trabajando, pero bueno, vamos a ver que salen, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pero, me pasó ni tres, ni seis, ni cuatro. No, después te empezaría a ir para allá, para el bosque y empezamos a trabajar en persona, con tu pandemia, a veces, estábamos bien perciados por la pandemia y esperábamos a que pasara el curfew, el, ni se dice eso, el toque de queda, para poder salirnos del estudio. Era como que de ocho a cinco. Sí, lo cogíamos bien en serio y después en aparcada. Estábamos desde las nueve a las ocho y en el estudio hasta las cinco de la mañana porque no puedo salir. Para respetar el toque de queda, pero después de un punto decían, mira que se va. Sí, después de un punto en parra como que el invierto. Habían hasta barras clandestinas que tú dices. Y nadie. No sabría decirte un día específico que dijimos, mira ya, vamos a hacer dúo. Pero lo decidimos y no teníamos el nombre de Hasey, era Nisi y Yo Hadi y después Dirty. Hay dos versiones porque uno, Dirty dice que fue y otra, y Beto, Paciencia, también dice que fue él. Pero no sabemos quién fue en verdad. Pues no se sabe. Ah, porque fue como con un grupo de effort. Pero está bien, pues gracias a Beto y a Dirty por ponernos ahí. Y yo por si acaso porque no sé quién fue en verdad el de la idea. Yo me voy a dejar así. Y nada, de ahí de adelante se dio más historia. Sí, porque ya tú estabas ya tú estabas ya tú estabas firmado como dijo Bueno, sí. O sea, todo Harry, Harry, Harry Mendoza como quien dice cuando yo llegué arriba ya Harry estaba ya firmado. Es como que entonces me presentó como que mira a este chamaco le mete. Y yo entré en Dosau también por Misael Relatif. Ah, pues Relatif, sí. Sí, él habló a Camil, a Jacob, Camil Jacob, a KJ. Le habló de mí y KJ me llamó y después pasó un tiempito y entré arriba. Yo mismo. Básicamente. ¿Y cómo es el proceso usted de crear? Como para, por ejemplo, como que tú dijiste algo de las melodías, ¿ese es tu fuerte o el fuerte de él? La hacemos los dos, pero honestamente la melodía es el fuerte de Julián. ¿Qué es una melodía? O sea, como tal de una melodía es, ¿sabes? Están los agordes, están las armonías, están las melodías. La melodía, como tal, uno dice melodía, pero melodía, si hablamos en términos concretos, es como que, o sea, una línea de nota. Pero, pues, como tal melodía, me refiero a que yo, pues, la parte armónica, la parte, como tal, de los acordes, la parte de toda la composición, como tal, donde entona el artista, pues, yo me gusta más enfocarme en eso, en crearlo. La parte rítmica, que también la domino, pero me gusta más hacerlo en mi privacidad, porque como que no me siento como que muy confidente cuando hay un grupo de personas, pues, se la dejo más a Harry. Ya. Pero, por lo regular, siempre estamos trabajando individual, mira qué cosa, él en su casa, o en el estudio, yo aparte en mi casa. Porque también, yo me imagino que, que el trabajo creativo de ustedes debe ser bien, y como tú dijiste, que es algo que tú tienes que estar bien concentrado, y tienes que estar bien en tune, con todo, y igual, mira lo que hice, chequeate. Yo soy bien privado, a mí me gusta más eso, como que... Exacto, yo le envío algo a Julián, Julián, dime qué tal. Nada, Harry, que envíale esto, esto, lo otro. Si no se lo quiero cambiar, se lo envío para que lo haga él, y lo mismo, como que Julián me envía a Harry, dime, lo apruebas, que tú, que le está bien, la mandamos, pues dale. Si no, le digo, envíame el proyecto, que me gustaría añadirle esto, esto, y lo enviamos. Y si tenemos ya sesión en el estudio, ahí estamos juntos, y hacemos la pista. Exacto. Pero, por lo regular, siempre es como que este envía aparte, y yo envío aparte, y el que me la meta, sabe, el que la metió, pues ya, ya nos hace igual, ¿entiendes? Exacto. Como que es un beneficio común. Es un buen, ¿cómo te digo? Es un group effort, y como que en verdad, no hay ego en ese sentido. No hay ego. No, no, ahí, mira, tenemos placement, y lo podemos decir abiertamente, la pista de agosto, Julián se desfajó ahí solo, ¿entiendes? Y eso es así, memoria, yo estaba en la computadora, estábamos ahí en Florida, trabajando un montón de pistas, la hice, yo ahí en la computadora, se me enseñó a Julián, le gustó lo mismo, Julián me enseñó la pista de agosto, manda eso así, que eso está perfecto. No vamos a añadir cosas por ver quién, tiene más, o qué es, como que esto está, vamos a mandarlo así, y se acabó. Si nos gusta, se va así, pues igual no representa. Sí, porque a lo mejor ustedes, como que mira, este pic, este ca, y hacen arreglitos al final, y como quien dice, lo limpian. Pero eso no hace ni falta, es como que cabrón, esa pista está durísima, mándala ahora mismo. Y también, a veces, si fue una pista que hizo Julián solo, que hice yo solo, y un artista la cogió, pero quiere hacerle cambio, pues ahí nos juntamos en el estudio, y la arreglamos entre los dos, basado en lo que el artista nos pidió, como en el caso de la canción de, bueno, esas fueron los dos, pero la de Liano, que es la de Tres Amigas, que tuvimos que ir parles veces al estudio, hacerle cambio a esa pista. Exacto, exacto. Sí, en verdad trabajamos de muchas maneras. Exacto, no tenemos un método, un blueprint exacto, de cómo hacemos las cosas. No, yo creo que también, la libertad de eso mismo, yo creo que es el éxito de Camten, que han tenido un corto proceso, de que ustedes como que, mira, no, esto es un equipo, vamos a partir, o sea, y saben sus fortalezas, y sus debilidades, y ustedes mismos se nutren. O sea, Harry tiene su color también, yo tengo el mío, eso también como que le da un poquito más de variedad, a la hora de ofrecer como que, mira, lo que podemos hacer, pues, acaparamos muchas áreas. Ya. Entonces eso pues también, eso le da más delantera al equipo. ¿Su primer palo fue de los Yuyo o no? En orden, ¿cuál fue el primero que usted dice, diablo, esto es un palo? Yo, para mí fue, te conocí bestriendo, pero su fue Harry solo. Parece que entonces estábamos como que, todavía titubeando. Sí, sí, se puede decir así. Estábamos colaborando ya, pero no éramos así, yo creo. Ya, es que en verdad, cada tema, no quiero decir el diablo, que fue un palo, esto es lo otro, pero que cada tema, uno se lo, se lo disfruta y. Ya. Sí, porque está, está lo que tú, eh, como tú le hiciste el trabajo que pasó, y está lo que el, después lo que la gente, cómo la acepta la gente, ¿verdad? Sí. Y también es como el artista lo, lo, lo percibe. Lo percibe. Pero, es mi vicio. Pero sí, si vamos en orden fuerte, cuando sí perreando. Ese, al haber sido mi, mi, como que mi primer placement profesional, por así decirlo, para mí fue bien especial. Que fue un tema importante. Y ese día yo estaba en el estudio, yo ni sabía ni que yo iba para el, para ese disco de Mora, y ese disco de Mora fue bien, bien importante, en mi opinión. A mí me encantó de primer día, claro. Y yo me acuerdo ese día en el estudio, estaba hasta como me dio down, y de momento me llega un mensaje ahí, de texto en el celular, y me dice, ah, Harry, envíame esta información, que está en el disco de Mora. Casi nada. Yo estaba ese día, ese día le escuchamos el disco y todo. Yo estaba malo, pero, como yo soy bien, una persona bien seria, bien de piedras, o no, no ayudé ni nada, pero, estaba casi. Pero, pero, ¿qué sentiste? Como que cuando resiste ese llamado, porque me imagino que ustedes dos, como que ya estaban testing, Pues, se siente, se siente bien el que, ves como posible, el que, el joderte tanto, el haberme, yo dije, coño, o sea, valió la pena haberme salido del Army, ¿entiendes? Que no me salí. Ese fue el primer toque que te vino a la mente. Eh, sí. Claro, siempre, siempre, siempre que sale un placement, digo, como que puñeta, qué bueno que me salí del puto Army. Qué duro. Siempre, no importa, pueden pasar 30 años y digo, qué bueno, qué bueno que me salí del Army. Porque yo me metí al Army, dije, voy a meterle 40 años, no vuelvo a Puerto Rico o nada, cuando me retire, y cuidado. Diablo. Porque yo me salí a lo loco, yo dije a mi esposa, mira, hablando claro, yo me salí del ejército sin haber hecho ahorro, ni tres carajos, era como que me voy, me tiré a probar suerte. Y se dio la vuelta. So, ya ustedes están en Rima, ya empezaron a tener uno que otro, o sea, a tener reconocimiento, porque salieron con Mora. Sí. Y Mora todavía para ese tiempo no era Mora, que desde ahora. Sí, Mora, exacto, exacto. Ahora Mora es 1500 veces más grande, y eso queda corto. So, en Conflict Mafia, ustedes dijeron que ya habían rumores del tema, del, del, ¿se dice tema? ¿cómo es? Que es de verano, que eran temas de verano que estaban buscando. Del disco. Del disco. Exacto. So, que eran como que temas que estaban buscando así, medio tropical o whatever, el tema era verano. Sí, un año antes, ¿verdad? Un año y medio. ¿Cuál es el? Como cuántos bars, como cuatro folders de pie. ¿Cómo fue eso que ustedes le dijeron? Mira, así mismo le dijeron, mira, dame cosas de verano. Como que envían para acá cosas de verano. Sí, se coordinó un campamento y todo. Se coordinó un campamento allí en el bosque. KJ también nos pedía, mira muchachos, háganme un pack de pistas. Y enviábamos, y enviamos. Julián y yo, en el 2020, De hecho, éramos un colegio bien grande. Hicimos, hicimos muchas cosas con influencias de reggae, demás, de todo lo otro. Sí, porque él también envió un playlist de Spotify, como que con las referencias que quería. Exacto. Entonces nos dijeron llegar y estábamos. Julián hace la pista de agosto, que la enviaste solita, no estaba dentro de un bash ni nada. No. Julián la envía, y ¿qué, Julián? ¿Cómo años después te piden los stems? No, no, me la pidieron un poquito después. Párate, 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 párate. Yo tengo cinco años, y yo no sé nada. ¿Qué son los stems? Son los canales por individual de cada instrumento que compone esa canción. Ya. Para que entonces la persona que vaya a mezclarla, que es la que pone los volúmenes y las frecuencias y todo bien limpiecito para que salga, pues pueda manipularlo mejor. Eso es solo eso. Sí, este. Imagínate que vas a enviar el piepaje, ajá, y vas a enviar el, 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 el video y el audio aparte. O las cámaras que te... Exacto, tú vas a enviar el audio individual. Correcto. Ajá. Para que puedas editarlo bien. Exacto. Ya, 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 ya. Pues sí, ¿le pidieron eso un año después o...? Macho, como un año y medio antes de que saliera el disco. So que yo asumo que agosto es una de las primeras canciones que él escogió. Porque, ¿sabes? Eso iba para un folder que decía verano 2021, y todavía estamos en el 2021 como para abril, mayo, por ahí, y son mayas de faltada aparte. Sí. Entonces era como que diálogo, ¿sabes? De aquí a allá, él va a escuchar un millón de pistas más, y se ha olvidado de eso. No, si nos habían contado que estaban haciendo un escogido de como 40, 50 temas. Eso fue lo último. Claro, en 2022, a final de que fuera ya el disco... Ustedes no sabían verdad que agosto estaba seleccionado, ¿verdad? Sabíamos que él había cogido para ese draft, pero no sabíamos para... A la cronología, eso fue horrible. Eso fue un... Nada, esperar un año, nada, veíamos los stems, dijimos, pues, a Pablo, sabe durísimo, ya, pues, sabemos que por lo menos tenemos la posibilidad. Y estábamos ahí, pues, con mucha fe, mientras tanto trabajando en otros proyectos y demás, pero cuando empieza a acercarse la fecha... Oye, como dos semanas antes empieza este trote. Tú sabes que estaba por los anuncios que él hacía en Instagram, cuando salían, pues... Cuando empezaron ahí, que fue como en enero, más o menos. Que salía como que había una historia con... Mario Casas con la... Ajá, o sea, había un punto, una canción, ¿sabes? En uno de esos anuncios de Instagram salió la canción. Él dijo como que... ¿Qué? Él dijo, ponte, ponte, ponte la otra. No, no, Agosto no es la de... La de usted no es la que salió en lo de clasificado. No, esa es un ratito. No, esa es un ratito, es verdad, es verdad, Pues, llegué a... Pues salió uno de esos clips. Pues salió uno de esos clips, y él dijo, ponte, ponte la otra, esto ya está casi, esto ya está casi. En un momento, ping, ping, ping. Yo estaba ahí, era... Usted estaba viendo el perdido. Era como las dos de la mañana, era como a las medianoche, no lo que era así. Yo pues se abrenqué, dije, hey cabrón, este es el tema, míralo, va a meter el disco así, escúchalo, está ahí. Y después obligado, porque si están de promoción, va a salir. Anyway, emocionadísimo. Pues ya yo asumo que eso va así, o sea. Es como que parece que no va, o algo así, está ahí. Está muy incertidumbre bien cabrón. Esa nebula nació, porque Cheo nos dijo, leyendario, y quiso neverita, hey muchachos, chegué en su email, que me llegó ya el email, de neverita. Qué presión. Uno estaba pegado en el teléfono, refresh, refresh, refresh. F5, 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 F5. Me labró una semana, y no llegaba el jodido email, y ya ustedes lo habían, exacto, ya salió en el clip, pero todavía no habían llegado eso. Y entonces el disco iba a salir, y nos están diciendo que, hay un draft de como 43, 45 temas, que tienen que eliminar un montón, para que haces con 22. Y dije, pues dijalos cabrón, qué vamos a hacer, como que, pues no podemos hacer un carajo, pero ese estrés fue tan y tan fuerte. Entonces yo como que, De momento yo subo una historia, como que, pues asumiendo de que, ok, voy para el disco, pero no estoy diciendo nada, pero como que asumiendo, y nos dicen, mira, tú ven, tú ven, no pueden subirle eso, yo como que, tú, yo no puedo hacer. Pero esto es como, ¿verdad? Esto me imagino, esto es como jugar Crabs o Blackjack, pero long term, porque tú estás como que zumbando dados, a ver si cae, ¿verdad? aquí nadie te garantiza nada. Esto es como un casino, básicamente, como que te cojas de esas 40 pistas, que cojas la mía. En el último momento, él puede decir, sabes que no, no estoy de mañana, ahora te quiero, sabes, eso puede pasar, tú no tienes control de eso. Y eso lo aprendí también, esto me enseñó mucho, que tengo que soltar cosas, cuando yo no tengo control de ellas, tengo que soltarlas. Porque eso es un estrés, o sea, bien innecesario. Y yo me acuerdo que entonces, el martes para miércoles por ahí. Miércoles. Dijeron que no íbamos ya. No, mira, no van. No van para el disco confirmado. ¿Qué pasa? Gracias a Dios, cuando me dieron eso, yo como que dije. Esto es la película de Sog, cabrón, Jigsaw. Esto es una tortura. Mind games. Yo solté, ahí yo solté, me fui de aquí para la laguna del condado, hacer el power board, ahí yo fui a meditar, tranquilo. Cuando eso pasó, como ya yo sabía que no iba, pero la incertidumbre, ya no me estaba matando. Y ahí yo dije, ya lo abracé. Sí. Y esto no va, pues voy a estar tranquilo, ya pues para la próxima hay que seguir trabajando el jueves. No sé, para el estudio. Para el estudio, porque dijimos, hay que seguir trabajando. Ya llegamos, por lo menos, mira, por lo menos nos fuimos en un tema, aunque no entró el disco, pero estamos, tú sabes, ya sabemos que le gusta nuestro sonido, vamos a seguir dándole. Y estábamos ahí en el estudio, metiéndole, y de momento nos llega un, no, espérate, llegamos al estudio, estamos sacando las computadoras, con la gripita, no importa, le escuchó este, y de momento, cring, el teléfono, y Julián hace, espera, y me da el teléfono y hago, y veo, qué sé yo, agosto, un verano sin ti, y le tiro el teléfono, y le digo, déjalo tú, yo no voy a leer nada. Nadie quería leer el libro, pero es como que, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Y cuando empezamos a chequearlo, a Grimend, me decía, como que mira para el disco, y es tiro otro, mi hermano, faltaban nada más seis horas para que saliera ese tema. Y ahora nos venimos a enterarse, empezamos a brincar de la emoción, y guardamos las computadoras, y nos fuimos de la historia, y era un 5 de mayo, yo me fui a beber maigarita, yo me fui a vacilar, yo me fui para casa, y he hecho las horas ahí, mirando el reloj con mi esposa, y el nene para escuchar esto. Exacto, porque para ese tiempo era el par de las 12, que salió. yo te voy a ser bien honesto, yo el otro día por la mañana, cuando me levanté, y dije, coño, esto paso de verdad, pero se me salieron mil lágrimas, ahora que otra. Estaba bien feliz, porque de tal vez lo sufrí. Yo creo que ese ha sido, el pricing más estresante, en esa parte, porque para microdosis, estábamos tranquilos, porque sabían, como que salió, y como que a fuego. O sea, que fue diferente para microdosis. Sí, porque tenía un poco más, creo que tenía un más insight, yo creo, de lo que estaba pasando. Sí, porque con Mora hemos tenido más comunicación, él es más comunicativo, diferente, no es como tan misterioso, como esta otra vuelta. Sí. ¿Es el equipo o es él? ¿Qué es así? Yo pienso que es una política de equipo, por cuestión de protegerlo, ¿sabes? Está en un nivel bien cabrón, que me imagino que no quiere que se liquee nada, ¿me entiendes? Sí, que por ejemplo, con Mora, era como que estaba hablando con Mora, literal, no, esto me gusta, esto no, esto sí. Y siempre lo decimos en todas las entrevistas, de verdad, Mora siempre ha sido el artista que más nos ha ayudado. Es alguien clave en nuestra carrera. Sí, sí, siempre lo hemos dicho. Siempre lo hemos dicho, siempre está como que presente, siempre nos invita a los campamentos, siempre es comunicativo, nos envía las cosas, es muy distinta la dinámica con comer. Pero por eso estamos como que más chillenos, como casi ya sabíamos. Entiendes. Y cuando, porque ya ustedes habían escuchado la canción, o no, ustedes la escucharon por primera vez cuando salió el disco. ¿Cuál? Agosto. No, no, sin nada, de Abad bonito nunca va a ser, a escuchar nada, hasta que te van a enterar cuando salga el disco y punto. Tú sabes que una muchacha que estuvo aquí, que hace, que le hace voces también, ustedes saben quién, a Lili, a Lili Love. Ella es tropica, ella tiene un OnlyFans, ella es muy tropica, ni osa. Ella es la que sale en todas las voces de... Cabrón, y ella, y entonces ella tuvo un TikTok, yo la sigo por TikTok y qué sé yo, porque ella estuvo, ella es cabrón, cuando ella empezó, ella fue a mi podcast. Ya. Y pues ella tuvo un TikTok de, contando la historia de cuando escogieron la canción, la voz de ella para lo de la Yompa. A mí, eso. Y pues, y que es así, que mi amor es por WhatsApp. Exacto. Y que después, después se entera que es ella. La Yompa, de hecho, así mismo fue, eso fue un regalo de ese... Ese placement fue una loquera, porque no encontraban de quién era la pista. Qué diablo. Y ellos lo bajaron de WhatsApp mismo, ¿sabes? Como que la melodía, esta melodía están buscando a todo el mundo por WhatsApp, ¿quién la tiene? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y parece que se estaba, yo creo que por eso fue que la sacaron tan rápido, porque me acuerdo cuando me la enviaron por WhatsApp para preguntarme si yo tenía que ver algo con esa pista, hacía forward many times. Y yo dije, diablo, esto es peligroso. Se puede, exacto, se puede regar. Y tenía las voces y todo de ambos, de Arca y de Benito. Ari, y cuéntale increíblemente, tú tenías esa melodía misma para hacer, ¿quién te la envió? El mismo Yuya. Bueno, KJ, me había pasado un folder de roof de Julia Lewis, el que hizo la pista con Mac. ¿Y tú tenías esa melodía? Yo tenía la melodía hace como, de la jumpa en mi computadora, como un año y medio. Y nunca la, nunca la trabajamos. Y nunca la trabajé. So que si tú, diablo, so que si tú podías coger eso, y hacerlo, y a lo mejor. Hacerla, podías hacerlo. Maybe. Pero, sí, pero por eso sería una colaboración entre ustedes dos, y el que tú dijiste, y el chamaco que tú dijiste. Hubiera, hubiera sido, pero, o sea, yo tenía el folder de Julia Lewis, que me pasaron, mira, Harry, esto es de un productor que se llama Julia Lewis, para si quieres hacer pistas con esto, para que lo, para que lo use. Y entonces, buscando en mi computadora, tenía un folder que decía Julia Lewis, y cuando escucho, tenía, tenía yo el loop ahí en mi computadora, de la Yompa. Qué cojones, cabrón. Obviamente no tenemos que ver absolutamente nada con la Yompa, pero tenía el loop del productor que hizo. Sí, 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 sí. Estaban en el, como quien dice, en el loop de, o en el círculo de cuando pasó. Exacto. Es una locura. A mí, a mí me está bien curioso, de cuántos palos ustedes han visto así, como historias así de, Dios, no, claro que esto fue esto. Que a lo mejor, o viceversa, que a lo mejor este, creo que tuviera una historia de, fue de memoria, una canción con Jacob, ¿verdad? Que era con, era como para otra persona, y Jacob la terminó cogiendo. Era para Mora, ¿verdad? No, o sea, Mora siempre fue el artista original que la tuvo, que de hecho, era una canción de memoria, era una pista que Harry hizo para, fue una de las canciones que escuché la historia de Conflict Mafia, que ustedes la, terminó siendo para Jacob, pero era para otro artista, o algo así. ¿Qué se puede decir? Esa, pero memoria fue. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Es mi vicio. Ah. Yo creo que es mi vicio de Timeless, de Jacob, eso lo había escrito Mora, y Mora se lo enseñó a Jacob, y Jacob la quiso para él. Pero en el caso de memoria, esa, esa pista, o cualquier otra pista, o cualquier otra cosa que ustedes tenían, como eso de la yompa, que ustedes como que, cabrón, esto está en mí. Yo pude haber sido parte de esto, pero, pues nada, como tú dices, no puedo, no puedo, no puedo. Flores en anónimo. Así que se llama Flores en anónimo. Ah, sí, me acuerdo que yo estaba en Florida, y Julián se fue para el estudio con, con Eladio. Sí, esas cosas. Eladio me llamó, y llegué, entonces empecé a trabajar esa canción, pero como que el nuevo día y grado, en cuestión de la visión de lo que él quería. Sí. Y a mí me enviaste Cuarentena, porque eran las dos, y yo tampoco. Coño, hubiese estado cabrón haber entrado ahí. Pero en eso, creo que tengo que gastar, por lo menos, que es la número 10 del disco también, entramos como. Sí, exacto, sí, sí, Pero, pero, hubiese estado cabrón tres temas ahí. Yo creo que Cuarentena la terminó haciendo Hydro, ¿verdad? No me acuerdo, ¿y qué hizo la otra? Y Antian, Hydro y Antian, creo que no me acuerdo. Y Eladio, ¿Eladio es igual que Mora? Eladio. ¿O es más, él también es medio privado, pero otra persona también súper bien, bien, bien. Bien nice. Sí, bien nice. A mí me tripe de Eladio, porque obviamente me identifico con él, con el lado de grabador, como que, porque él básicamente dominó esa montaña, y es como que, mira, ya sabes que ya estoy cansado de esto, vamos a ser, vamos a ser artista. Sí, no, yo no sé cómo, ¿sabes? Ganarte el respeto como de comediante, así, local, a ser un artista, un trapeo. Al nivel que está, porque ya está top. Al nivel que está, porque ya está, bastante grande. Sí, sí, y tú ves la transformación, el desarrollo de él como artista, ¿sabes? Ha sido increíble, pues, de verdad, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo y le quedó cabrón. Y lo bueno es que se mantiene humilde. A ver, él con la gente siempre, tú lo ves, siempre es el mismo. Desde el principio que lo conozco, hasta ahora, en estos tres años que llevamos en la música ya, siempre ha sido la misma persona y nos recibe muy bien. y para acabar con el tema, que creo que lo acabamos, pero no mencionaron esto, ¿qué pasó cuando escucharon a Agosto por primera vez? Ustedes se llamaron, como que dijeron, carcaduras, o como que dijeron, como que no sé, como que había incertidumbre, como que, ¿qué fue lo que pasó cuando lo escucharon por primera vez? Porque obviamente, ganaron un Grammy. A mí me emocionó un montón, que no cambiaron nada de la pista. O sea, tal y como la enviamos, así mismo la cogieron. ¿Sabes? Que eso me encanta, es como que, wow, ¿sabes? Este cabrón se inspiró y compuso en base a toda la obra. No fue como que él dijo, ah, pues mándame los stems para yo cambiarle esto y ponerle otras cosas. Porque eso pasa, ¿verdad? Claro, ellos pueden coger y cambiarle todo, ¿sabes? Y nada más dejarle alguna melodía que fue lo más que le gustó, por ejemplo. Pero no, dejaron todo. Sí, sí. Eso fue como un orgullo, es como que, wow, ¿sabes? Él se inspiró completamente la composición, la estructura y todo lo hizo en base hasta ahora. Sí, que además si teniendo a Tiny y a Mac en el disco de como que productores velando todo en la producción y a Beto, a Paciencia, no requirió que cambiaran nada de la pista. Eso fue para mí de verdad algo bien, que me sentí bien, wow, o sea, esta es mi canción tal y como yo la envié, tal y como salió de aquí y eso me hizo sentir increíble y Memoria fue casi igual. Solamente le cambiaron una que otra cosita. Sí, al final bien mínimo, no sé, al final. Un poquito la estructura, pero todos los sonidos son tuyos, completos. Sí. Y al final que Make, el que le hizo como un mix se va a ir. Sí, un efecto, unas cosas bien cool. Hasta. Qué duro, sí, porque se venía a sentir bien porque a la misma vez como quien dice, ustedes están con la mentalidad y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, porque para esto estamos aquí y de momento, como quien dice, se dio, ¿entiendes? Se dio y como tú dices, no cambiaron nada. No. Y después se siguió dando, fue Memoria y... Y van a seguir pasando. Y va a seguir pasando, vuelvo. Y entonces, ¿cuándo fue que les llegó el memo a ustedes del Grammy? No, en realidad no fue un memo, fue... O sea, es un memo, exacto, ¿qué tú? ¿Cómo que te dio un mail, te dio un texto? ¿Qué es lo que te llega? Supimos de la nominación y entre... ¿Eso fue otro proceso? Eso fue otro proceso. Supimos de la nominación, hicimos un chat en WhatsApp, Nisi, Cheo, Legendary, de Neverita, y yo, y empezamos a hablar, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir la rima que nos lleven para los Grammy, que esta es nuestra primera nominación, esto es algo especial, bla, bla, mira. Mira, la gente piensa que porque uno está haciendo esta música y que uno logra estas cosas, como que tienes todo en bandeja de plata. No, mi hermano, ¿sabes? Todavía en estos niveles hay que jocer muchas cosas y hay muchos derechos a veces que tampoco te lo van a otorgar de una, o sea, tienes que tú como que hablar, tienes que tú pelearlo, tienes que comunicarlo. Entonces, para esto mismo, para que se diera esta oportunidad de nosotros incluso llegar hasta allá en Las Vegas y poder presentarnos en la alfombra roja y tú esas jodiendas, como que... Wow. Todo esto es un proceso que hay que estar como que, mira, encima de un email, hablando, llamando para acá y esto y lo otro, moviendo las fichas es porque es que si tú te quedas tirado pata no pasa nada y nosotros pues tuvimos que pelearlo un poquito, ¿sabes? Gracias al apoyo también de Arrima que nos dio también, ¿verdad? El backup en esa parte, pero tuvimos que pedirlo, ¿sabes? Es que me imagino también porque, ¿sabes? Esos proyectos, un montón de personas están envueltas o que como que acordarse de todo el mundo es un poco difícil, eso que me imagino. Y son muy nuevos quizás también, no sé cómo es la jerarquía, cómo es el nivel, cómo es que tú te ganas ese espacio, pero ahí tú tienes que hacerlo, ¿entiendes? Tienes que abrir como que espacio. Porque en esta industria, ¿verdad? En esta industria no hay como un blueprint, como que tú vas aprendiendo en el camino con gente buena, gente que te dice, mira, te voy a decir cómo es esto y entonces tú vas despedazando los buenos consejos de diferentes personas, ¿verdad? Pero si te mueves, si no te mueves no va a pasar nada, papá. No pasa nada. Uno en un millón va a tener la suerte de ir de cero a cien, pero baja con el cantazo en el camino y es normal. Y yo no pienso que es la música, nada más, lo que quieras hacer, vas a tener que pasar trotes para... Hay de todo, hay de todo. Hay mucho truquero, hay mucha gente, mucho impostor, hay mucha gente que te va a vender sueños, hay que estar bien alerta, tienes que estudiar, tienes que entender tus derechos también como músico, tienes que estar bien avispado, porque si te crees que entonces ya porque metiste un tema y ya baja todo como que por el efecto cadena, pues, ¿sabes? ¿verdad? Pues eres bien ignorante y te vas a pagar el precio, porque, ¿sabes? No vas a llegar a nada y vas a perder tiempo y te vas a acuerdos estúpidos y, ¿sabes? Hay que estar bien, bien, bien alerta en qué estás trabajando, tus pasos estratégicos, tienes que tener un plan, tienes que tener un orden, una claridad mental también para que las cosas funcionen, un propósito, una intención, una mezcla de toro, una fórmula, pero cada día eso se aprende y esos golpes también te enseñan. Oye, el hecho que también están juntos, que ustedes mismos se rascan la espalda mutuamente, me imagino que hay un montón, porque hay gente sola, cabrón, que a lo mejor la mayoría diría yo. Exacto, exacto. ¿Cómo? Y yo estamos de espalda a espalda así, mirándonos todo el mundo. Sí, me imagino. ¿Cómo? Me interesa saber un poco que me lo expliquen lo más simple posible, porque Fanta estuvo aquí, Chabra, Fanta Cuca, que Fanta es Ghost Rider de varios artistas, Yandel de la Geto y un montón más. Y él me explicó más o menos la vuelta, pero de escribir. O sea, que ustedes son pistas y melodías, o sea, que me imagino que es un poco diferente. Que me explicaran eso por encimita del lado de negocio, de que cómo funciona todo eso por los máster y qué sé yo. Y mencionaste que, por ejemplo, en Memoria hicieron un tweak pequeño. Eso afecta el hecho de que en Agosto lo usaron exactamente igual versus Memoria, que hicieron un poquito a lo mejor en el contrato al momento de, ¿me entiendes?, de pagar o de dividir o whatever, pues es diferente o no tiene nada que ver. No, en el caso de esos dos temas no fue todo súper justo para, en mi opinión, fue, los deals de esos dos temas fueron bien justos, en mi opinión. Ya. Que, pero puede que... Siempre van a tocar los temas porque siempre el artista tiene como que un equipo. Ya. Y siempre tiene como que a sus productores ejecutivos que siempre es como quien dice van a hacer el filtro o por decirlo así. a veces pasa también y no voy a decir el nombre ni tampoco el tema para no ir muy específico, pero a veces tocan a veces el tema innecesariamente por tener alguna participación y alguna ganancia también pasa. Pero... Porque es por porcentaje de hecho o como, ¿se puede hablar de eso o no? Sí, como que... Es algo no. No, no, o sea, definitivamente, sí, como que es por porcentaje, pero obviamente la música, pues hay un desglose. Hay diferentes tipos de porcentajes que van dirigidos a diferentes tipos de regalías, diferentes tipos de formas de cobrarlo y hay unos que tampoco, que ni tan siquiera el artista te considera aunque tenga el derecho, o sea, que son como, por ejemplo, los másteres y... No, y ni al mismo artista. Y eso no es un secreto. Sí, sí, eso no es un secreto. El máster solamente es de la disquera. Sí, exacto, pero Fantá mencionó cuando él estuvo aquí que... Y explícame usted si estoy bien o mal, que en Estados Unidos los másteres sí se pican. El artista puede decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar de mí máster, porque, por ejemplo, el máster de la disquera no te van a dar ni nunca nada. Pero el artista, por ejemplo, que recibe uno su por ciento, que siempre, obviamente, es menor que el de la disquera porque es el que hace la mayor inversión, pues él puede decir, ¿sabes qué no? Si quiere ser considerado, yo voy a darle a mi productor, le voy a darle un 2, un 3 por ciento, que sea, hasta un 4 si quiero, lo que él quiera darle, ¿sabes? Pero eso tiene que haber un acuerdo y tiene que también caber una carta de parte del productor que la solicite al artista para que la persona, no sé, haga el acuerdo legalmente, todo bien. Pero si es por ello, ¿sabes? No te van a dar nada. Ellos tienen que recuperar, ellos tienen que pagarle la deuda que le deben a la disquera, ellos lo mientras más se queden mejor para ellos. Pero entonces, nosotros los productores quedamos más abajo y también tenemos, tú sabes, obviamente que vivir, tenemos que pagar cosas, pero a nosotros, lamentablemente, no se nos paga igual y no se nos considera igual incluso cuando la misma música es la que te hace menear, es la que te hace saltar, es la que te hace sentir porque, coño, dime que artista y siempre lo digo, se va a pegar a capela, ¿me entiendes? Como que ahora también está esta tendencia donde hay un montón de gente que quieren todo el mundo meterse en los splits y tocar la pista aunque hagan lo más mínimo por tal de llevarse algo, entonces el autor original que es la persona que más le metió, ¿me entiendes? Desde el intelecto, ¿sabes? Se queda a veces con una porción bien insignificante y tampoco me parece justo eso, que eso es algo que... Ahora en Spotify como en Dual Reading By o Produce By que hay como 10 personas y yo, carajo, ¿en serio? Para esta pista de tantas personas pues muchas de esas gente a veces no hacen nada, simplemente están cogiendo de ahí por cuestión de acuerdos o porque quizás la otra persona no tiene conocimiento y se está dejando meter los monchos, tú sabes, por decirlo así. Yo digo que Harry y yo, mi misión en esta industria, le gusta a quien le guste o le moleste a quien le moleste en la medida que yo vaya cogiendo más reconocimiento y más poder, quiero seguir siempre alzando la voz para que esto se modifique, para que esto cambie porque me parece que es un poquito injusto que se distribuya las cosas de esa manera. No es que hay futuro en su industria, ¿entiendes? Claro. En su carrera. Claro, exacto. Hay gente que tiene unas plataformas y una trayectoria que les permite elegirla, hay unos que lo hacen, otros que no. Yo pienso que mi misión va a ser esa. Como que igual como la música cada año va cambiando con la tecnología y con todos los procedimientos legales, pues yo entiendo también que se puede empezar a implementar esta conciencia de que, ok, vamos a tomar en cuenta un poquito más verdaderamente quiénes son los que están participando, quiénes son los que tú sabes de verdad merecen ese crédito y ese porciento y vamos entonces a distribuirlo bien. Porque imagino que al fin y al cabo en verdad el crédito no significa mucho, en verdad lo que quieren es el porcentaje. en cuanto obviamente con gente que no participa me refiero. Claro, claro. Que a lo mejor que yo como que no es que yo quiero el crédito, es que a lo mejor yo quiero un cantito de esa regalía porque yo estuve en ese estudio aunque estaba en el sofá fumando. O sea, porque yo dije, bueno, también hay formas de hacer negocio, yo puedo decir, que yo participé en esto porque yo fui el puente, eso es válido, eso no está mal. Es una forma de hacer el negocio y quizás diga, pues mira, no había forma de pagarme en este momento, pues decidimos que me pagaran de esta manera, pero hay veces que yo siento que se sale de control, ¿entiendes? Que es como que, cabrón, tú esta gente, ¿quién carajo hizo la pista en verdad? Como que, wow, todo el mundo metió una nota y ya, tú sabes, es bien extraño. Y en cuanto a los porcentajes, perdón, la regalía, son, ¿verdad? La realidad bajo definición es lo que se consume de las plataformas que dan play, radio, y básicamente digital. Exacto. Y se ve de discos y no sé, y ventas y licencias y el porcentaje de todo eso. Y diferentes agencias como que colectan diferentes tipos de regalías a las que ya están asignadas, ¿verdad? Y se concentran en verla y que esté todo documentado, pero... Pero a ustedes les llega el mismo dinero que mensual o bisemanal o anual. Mestral, ¿verdad? Lo de la regalía. Por lo menos en ASCAP. Es que eso va a depender de la organización. ASCAP se supone que es mensual y BMI cuatro veces al año cada tres meses. Las regalías de ustedes los productores son similares a lo que está pasando con el Rider Strike allá en Hollywood, ¿o no? Tú sabes que como que yo he visto que ellos también son, ellos cogen de shows y como que cobran al revés del tiempo la regalía de las series y las películas. Sí, pero yo creo que como eso es otra industria, yo creo que ese se cubra diferente. Ellos tienen otra agencia y otro tipo de mecanismos. Sí, pero puede ser algo similares. Pero sí, se hace, se hace, correcto, exacto. Sí, sí, yo sigo a este escritor y productor de televisión en TikTok y él lo que hace, cabrón, el TikTok de él abrir los cheques de él de regalía y son de cabrón de King of the Hill, de tres episodios que dicen los Simpsons en el 1900 qué sé yo qué carajo. Y le siguen llegando y le siguen llegando de dos, tres pesos, cuarta pesos, veinte pesos. Es un ingreso pasivo, exacto. Que la música para el que piensa que, ah, diablo, me metí temas, cabrones, ya con esto me hice. No, pero tú tienes que construir, tú sabes, una carrera, tienes que también diversificarte, tienes que aprender un poquito más del negocio para que entres en el business y no solamente te quedes como productor porque en el caso de los productores pues esto es un ingreso pasivo. A la medida que uno va haciendo nombres, uno pues quizás puede entonces elegirle un poquito más de dinero, uno puede trabajar en otras cosas que pues obviamente es una, sabes, te atrae más dinero también pero no puedes pensar que toda la canasta que vas a acumular dinero es una sola que va a ser la de producción, ¿sabes? si ya yo pegué esto pues me puedo retirar, déjame comprar mi casita en una playita con días. Eso no es así, eso no es así, hay que josear bien duro, cuando tú metes agosto tú tienes que entonces ahí apretar más y tienes que entonces como que aprovechar esa oportunidad para que te vean y contactar a la gente para que seguir trabajando y seguir sin dejarla caer, esa es la fórmula. Ahorita estabas hablando del trabajo que pasaron para estar en esa alfombra roja en los Grammys. Ajá. Yo me imagino que con todo lo que tú explicaste y ahora recientemente pasó algo histórico, ¿verdad? Diría yo que o simplemente se volvió a repetir la historia de lo que ha pasado antes que un productor como Tiny sacó un disco que antes era más como sangre nueva, que se yo, se daba mucho más antes y así empezó todo, ¿verdad? Con un playero y eso es un nivel como que arriba y me imagino que él tiene como que mucho más leverage por la trayectoria que tiene obviamente versus especiales que ya están a lo mejor tres, cuatro pasos más adelante por los palos que tienen y están acá y entonces dice ok, pues yo quiero de mi manera llegar allá arriba, ¿verdad? Eso es como que estoy aquí yo imaginándome si yo fuera ustedes y tuviera carrera de productor pero algo así como que esa es la meta llegar a donde Tiny No, hay que respetar, ¿verdad? Obviamente la trayectoria de Tiny es uno en un millón o sea, es bien diferente No, de la de Tiny y de cualquier otro productor ya la trayectoria de Tiny la podemos igualar porque a los 14 años yo no estaba firmado con Luneto Ni tenías un Mercedes Perdón, a los 16 Ni tapones eran los principios como antes del reggaetón que eso fue el principio ese fue el fundamento tú sabes él estaba en otra época o sea, de todo cambia todo es bien distinto pero sí, en parte es parte de nuestra visión también llegar a tener una trayectoria de tanto respeto que en el momento que saquemos un álbum sea, tú sabes de impacto para la generación y para las personas pero obviamente hay que estar claro bien en la tierra hay que pensar que ok, nos falta con cojones mientras tanto seguir acumulando por ahí para abajo seguir impactando como podamos pero si nosotros pues sabes somos ambiciosos pero estamos claros que toma tiempo y que esto es un maratón no es una carrera esto va a tomar el palillo todavía ya, Bad Bunny ¿verdad? durísimo ¿qué otros artistas? Eladio, Mora ¿sabes? ¿qué otros artistas como que ustedes dicen como que ¿cuál es su el artista más fantasioso que ustedes pues? ya tú un Bad Bunny ¿qué más falta? ¿qué lista ustedes tienen? son distintos pero nos gustan a los dos pero la prioridad es como si así fantasioso entre comillas porque yo no creo nada que es perseverancia ya en el caso en el caso de Julián The Weeknd en el caso mío The Can You Us Travis Scott Travis Scott Drake artista americano mira lo más cool es que sabes que como era como todo mano es increíble una cosa te lleva a la otra ahora mismo después de ese Grammy ¿te acuerdas que habíamos hablado con Flame Mafia de cómo había habido un impacto por causa de los Grammys o los whatever o el disco mano un productor de muchos nombres nos contacta por medio de ese disco de Bad Bunny que fue Qubits y Qubits es un productor de renombre allá afuera que ha hecho ¿cómo se llama el tema este de Travis Scott y Drake? Psycho Mode por dar tu nombre exacto sí como por dar tu nombre y otro montón de placement más y es como que jamás pensamos que esas personas nos iban a contactar para trabajar ¿y todo fue gracias por lo del Grammy o por lo de o por salir en el disco? yo pienso más bien por lo del disco en sí como que buscaron quizás los créditos quienes estaban ahí y dijeron vamos a escribirle a todo el mundo y entre eso estábamos nosotros eso nos va a llevar allá porque ese tipo ya está metido ahí entonces si ya estamos trabajando con él y él no está enviando melodías y nosotros estamos enviando para atrás y estamos todo el tiempo circulando en ideas y bueno pues algo tiene que pasar o sea no fue en vano entonces yo digo coño estamos manifestándolo va por ahí la cosa es cuestión de paciencia y seguir trabajando con eso sí, sí te estoy estoy bien alineado con todo lo que están diciendo cuando pasa cuando llega el Grammy ¿verdad? y todo lo que pasó con Un Verano Sin Ti fue algo como que histórico es un disco es un disco para la historia literal es un número extraño ¿sabes? y me imagino que ustedes con cada vez que pasaba algo como que no tres años corridos el artista número uno después Most Dream Album en el mundo bueno el primer día el primer día nada más es como que cuando uno le da refresh en Spotify no salía ni el disco porque se había escrachado Spotify es como que ahora tú estás en un disco donde escrachaste Spotify porque todo el mundo quiere escucharlo nada más es como que ese diablo cabrón que locura es esta esa de con Bad Bunny cabrón ¿se tuvieron que poner ustedes dos los pies en la tierra en algún momento como que siempre estuvieron claros de ¿en qué sentido? ¿verdad? o sea que se recibieron airecito en algo como que de ustedes pero en como que Playform ¿entiendes? oiga papi cabrón nosotros estamos bien duros que cabrón estamos en un brazo es que eso no me hace amén que me toque con alguien bien arrogante pues ahí juego esa carta sino a mí no me importa no pero es raro eso tienes carajo pero es bien raro que nos topemos con alguien que nos quiera hacer sentir sí si no es que me di fuerza con nadie más ahora es que carajo con usted al revés o sea y también esa industria me imagino que puede ser así pero allá en el nivel que usted está usted no ve eso nadie nadie trata de frontearnos ni venir a frontearnos con nada como que no no sé nunca sentimos esa esa vibra la verdad es que yo pues nunca he sentido la necesidad de guardar esa carta siempre chilling como que es más ni le decimos la gente nosotros nadie nosotros nos venimos diciendo mira aquí tatuado tatuado nadie sabe hasta que llegamos y si alguien nos presenta y le dice pues le dijo si me voy sin que nadie se enterara que yo era de esa persona pues me da igual tú sabes estamos chile ¿cómo se siente tener un Grammy? bien normal es que como que a ustedes les llega verdad el trofeito o no ayer le testé a Julián mira se queda tu tu FedEx se queda el tracking number porque me enviaron no no llegué a certificaciones como seis copias y no sé por qué tengo dos de las el latino y ahora tengo tres de la anglosajón y después me llegó yo no sé qué carajo le dije a mi esposa mira me llegó esto usted se lo va a regalar a la papi o mami no sé qué duro son certificaciones no nos pueden llegar si son como que cuadritos como diploma como cuadritos así y se sintió bonito porque es como que yo no me gradué de la universidad porque yo me quité del bachillerato de microbiología que estaba haciendo y me lancé a estas jodiendas sabes sacrifiqué muchas cosas es como que mira por lo menos tengo como que sentí que me gradué llegué a algo importante en la música por decirlo así como se dice eso un milestone un logro nuevamente y en verdad la gente lo ve como algo y por eso nada más te abren más puertas como te dije ahorita siempre que hay un logro o algo pienso en el army y dije puñeta en el army no me enfoqué en el army a subir de rango mientras caras mira aquí está mi fucking rango claro por si acaso si el diploma porque también me imagino que el síndrome del impostor de como que diablo que yo llegaba aquí y de momento tengo el certificadito de Grammy no se puede negar se siente bien si es bonito y el verlos en otros estudios por ejemplo cuando íbamos a Alfa que estaban los de los de estos ahí el dueño de Alfa que trabajó con Marc Anthony con El Gatañón Ricky Martin Sergio George Ricky Martin medio mundo y los tenía ahí nosotros decíamos 10 a 3 estaría curto en el 1 estaría curto en el 1 y no pasaron ni 6 meses y ya los tenía no de verdad yo estoy eso me dio mucha hambre y me da mucha más felicidad saber de que estas cosas pasan tan así como que cuando tú menos tú lo esperas porque ya estoy bien 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 como que curioso con qué va a pasar de aquí a 6 meses de aquí a un año y la cuestión es que siempre las expectativas mías siempre son bien altas es como que va a pasar algo bien cabrón sabes no espero menos y aunque así a veces pasen cosas que me ponen como que a dudar un poquito y la vida se me pone un poquito como que blurry y todo ya yo sé que ese es el rebote cuando la cosa baja un poquito es que voy para arriba bien cabrón si no tranquilo mira la pared con el diploma y ya si es alto o sea todo como que cuando te sientas así vas tripeado yo digo oye esto pasó estoy bien sabes algo más cabrón va a pasar y me motiva muchísimo y está pasando y está pasando están pasando unas cosas que y que vas a decir aquí en el podcast de todo eso nos encantaría hablar de eso pero como la música cuando la música está impredecible pues no podemos decir nada efectos de sorpresa esta semana escuchamos unas canciones que yo le dije porque yo fui al estudio Julián no fue conmigo ese día y lo estaba llamando le dije tú no tienes idea de lo que yo acabo de escuchar si porque eso es lo más cabrón que tú envías música y tú no te enteras ni que pasa por eso y yo le dije mira bro envíame luego información de ASCAP información de esta jodienda que vas para el disco tal o que van este tal artista va a sacar tu música dice ok bueno si es cool si se da y pasa nos acordamos de esta parte del podcast y cuando saques los temas te decimos eso es lo que estábamos hablando exacto 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 pero vienen cosas cabrones en verdad estamos muy contentos en verdad me alegro por ustedes felicidades algo que me va a mucha curiosidad es que han mencionado varias veces como ustedes se comunican cuando tienen melodía y como que envío para aquí que envío para acá me interesaría saber su proceso mañanero o si hay porque a lo mejor ustedes yo me levanto a las 3 de la tarde y estoy toda la madrugada despierto ¿qué ustedes hacen cuando se levantan? bueno es que doles raro si más o menos pues mira yo me levanto 6, 6 y media con mi esposa preparamos los nenes los llevamos al colegio ahora que estamos ya en el back to school ella es corredora si va a ir a la oficina pues va a la oficina si va a trabajar desde casa pues trabajar desde casa y yo pues me pongo a chequear los emails me pongo a chequear looks o cosas que tengo que enviar este me meto a estudiar ¿qué hora es ya? cuando chequear los emails como a la mediodía 11, 10 depende no sé depende del día hago un orden no sé ni la hora como que voy a hacer esto esto y ya este o a veces es bien random a veces no sabía que iba a hacer me llamaron mira ven para el estudio pues dale pues voy y tú no tienes buena rutina yo no tengo una rutina ahora mismo no la tengo ya pero trato de ser productivo todos los días y honestamente como todo ser humano amortada hay días que no quiero hacer absolutamente tres carajos levantarme y seguir acostado ese es el mejor feeling yo digo que cuando you've done it cuando tú puedes tienes el luxury para hacer eso como que ¿sabes qué? vaya al arma y después y un ratito no no y aunque no lo tengas hay veces que hay que quitarse cargas de encima y para que puedas seguir porque si sigues por ejemplo en el proceso creativo tratar de ser creativo teniendo mucha carga encima no te va a salir nada hay veces que mira olvídate de la computadora olvídate de las pistas olvídate de contestar el email el esto lo otro a veces me llaman de los supervisores de la reserva de Redford a ignorarnos todo para contestar como que quiero tener la mente en blanco y ya ¿tú sabes quién yo soy? ya no tienes que ir para allá otra vez sí, sí ellos no tienen idea porque acuérdate que los gringos no están muy pendientes de la música latina y a veces yo estoy mira en esta fecha se supone que va a pasar algo importante en mi vida como productor no puedo hablar de eso pero y me han llamado mira para los entrenamientos esto y lo otro yo le dije mira ve sacando ese papelito de release porque tú no me vas a ver la cara que dura yo en mi caso es que la única rutina es que como de una a dos más o menos siempre voy para el gym pero en la mañana yo uno un poco entonces tengo mi proyecto de las camisas que estoy haciendo que son unos suéteres costume con bleach y entonces me cojo a la mañana nada más para estar todo el tiempo ahí pegado dibujando pero me entra la musa más bien en la noche pero como soy un morning person nada más estoy como de 11 a digo como de 7 a 11 de la noche después ya me acuesto temprano si a mí me encanta madrugar ya a las 6 y media a 7 ya estoy despierto ya estoy haciendo cositas en casa como que sabes pero no tengo una rutina tampoco pero si me siento me siento super feliz de que tengo como que esa libertad de tiempo para si sabes que hoy quería ir a el río y me voy para allá a concentrarme para conectarme con la naturaleza que se yo hoy que se yo quiero hacer diligencia hoy quiero limpiar la casa como que no tengo esa obligación de tener que ir a trabajar sentirme que no me queda tiempo es como que tengo mucho tiempo para mí y gracias a Dios lo he sabido administrar bien y me siento feliz de lo poquito que tengo lo he sabido usar bien y me siento libre con mi vida como que en mi espacio con mi pareja sabes sé que mi familia está bien como que mis amigos están bien me siento en un momento bien balanceado pero no tengo una rutina simplemente es como que el día fluye por la mañana me levanto hago un par de cosas todo el día la música no me falta mi arte y mi compromiso con mis clientes no falta como que siempre estoy bien diligente con mis cosas pero tengo el tiempo a mi disposición y eso me hace sentir como rico me hace sentir como que ahora no tengo la cuenta virada no tengo el carro del año no estoy tú sabes viviendo en Hollywood estoy viviendo en LA que se yo pero tengo algo que no vuelve es el tiempo y lo estoy disfrutando y lo estoy valorando tengo salud me siento demasiado bien tengo mi mamá tengo mi abuelita tengo a todo el mundo bien estoy muy feliz ese es el mejor Headspace es hermosa ustedes se ponen presión para cuántas canciones melodías tienen que hacer al lado del día o no y cuál es la presión depende del email semanal o mensual pues la presión en mi opinión es porque tiene que haber una ¿verdad o no? sí, sí siempre la va a haber siempre yo estoy teniendo por todos lados música siempre esa es exacto y eso jode es como que hay puñetas que muchas cosas están pidiendo es como que mira mándanos pistas para Benito ah pues vamos a enfocarnos en eso mañana mira envíame pistas para el radio dale ¿está bien? mi modo mira tres horas después envíame pistas para otro envíame pistas para aquel y es como que mira yo envío en ver a lo que salga a ver si entró bien si no tan bien si es yo lo voy a hacer en lo que yo siento porque tiene que haber calidad o sea tiene que haber no es como que mucha mucha pista tiene que haber algo que yo de verdad sienta que está bien cabrón o sea lo hice mira envíalo para donde tú quieras o si yo siento que va para esta persona se lo envió a esta persona y yo como que no me meto esa presión de que ay no me hice 15 pistas este mes o que se yo yo soy bien lento produciendo super lento produciendo yo estoy ahí 20 horas ahí buscando un sonido y como que hasta que no me guste no va si no va a ver más voy a ver para el carajo el proyecto y sigo haciendo otra cosa pero no me meto esa presión claro todo el tiempo pero lo que hago es que cambio el task hago otra cosa ¿entiendes? como que no me meto esa presión es como que ay para el carajo olvíste ahorita me saldrá algo pero no estoy ahí como que pues si cayó cayó y claro siempre pasa no sé por qué cae siempre yo creo que es la mentalidad de uno la seguridad la confidencia no sé qué como que todo cae en el divino destino no sé algo pasa que cae en su lugar de momento te ataca la voz y tú sabes que tengo que hacerlo ahora sí literal así pasa también cancelo todo y digo no me voy a quedarme aquí porque esto tiene que salir ahora esto me gusta esto me está esto está quedando precioso esto nadie me va a parar la saco hay veces que te digo hablar un empalcarado tú suenas asqueroso tú una mierda esto no pasa él me te pone esta vez hasta a pensar y dice de verdad esto es lo que yo quiero no y mira el Grammy como que carol yo me voy a hacer yo me voy a ver claro que pasa voy yo no me reconozco y suelto no hay presión no hay presión no hay presión déjame hacer jingle para anuncios mejor no me pongo a dibujar me pongo a limpiar a hacer algo mecánico algo que me distraiga por completo y vuelvo otra vez y digo oye ahora lo escuches escuchas bien ok a ver va por aquí yo he escuchado yo he escuchado de gente que se ha sentado aquí que un par de truquitos para el writer's block o la creatividad que tú te bloqueas es siempre cosas con las manos ya sea de rompecabezas fregar mecánico es como que algo manual porque te sientes que 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 resolviste otro problema claro ese no pero otro si tú como que como que vuelve como tú recoger tu cuarto y limpiarlo un poquito que se yo o la cocina lo que tú veas que sepa que no está bien y que quieres ponerlo como que en orden ese pequeño logro nada más te hizo sentir como que ok estoy en orden sabes que loco verdad sabes que te resuelve una estupidez como guardar la ropa que lleva tres días en la cama pero te trabaja mentalmente porque tú lo estás viendo y no estás haciendo nada con eso sabes que tienes que hacerlo tú se lo estás acumulando y eso te pesa entonces al pesarte la mente te quita musa no vas a poder hacer las otras cosas bien porque tienes un entorno hecho un desastre no pues tienes que tener todo organizadito por lo menos yo ajá y me ayuda sabes eso a mí me hace sentir como que ok un logro ok ya pagué mis cuentas hice esto limpié esto que se yo tengo esto al día me siento bien ahora si voy a producir ha hecho pero si abrumado así con todos esos pensamientos sabiendo que debo cosas ha hecho no no puedo no puedo ser no puedo ser productivo en la música no me va a salir lo mejor de mí si ustedes si ustedes ya me dijeron que que pues tienen sus procesos individuales y después envían si cuando hay campamentos como ustedes hacen se van a una esquina nos sentamos aparte o a veces nos sentamos juntos y Julián me dice Harry escúchate esto me pongo los fondos de Julián y le digo le haría esto y esto y si no me siento yo déjame hacerle esto y lo mismo yo en mi computadora digo ven acá escucha esto esto es como la lucha libre nosotros decimos y el otro va y se mete si estamos trabajando los dos juntos pues te la con bolseta exacto estamos los dos y empezamos ahí y tenemos Ableton que el de Ableton tiene una herramienta bien buena que es que tú puedes sincronizar las dos sesiones o sea que el tempo de la canción que es clic 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 cae los dos igual a la misma vez si tienes la computadora ya después que tengamos el mismo wifi entonces eso nos ayuda como que por ejemplo yo estoy haciendo una melodía y siempre en el primer tiempo la computadora de él y la mía van a caer igual entonces si él le da play a los drums va a sonar al mismo tiempo que el mío con mi melodía como que todo bien sincronizado y entonces te da una visión más clara de cómo va a sonar lo que estamos juntando entonces después al final decidimos ok pásamelo oye te lo envío y después vamos componiendo y vamos montando la estructura y eso y eso nos ayuda pero como te digo hay muchas formas de trabajar y nosotros a veces o este se va por una esquina y yo voy para otra o este está en el main en la computadora principal del campamento y yo pues aporto dando ideas o mejor la melodía un poquito ahí en el piano pero como te digo no hay una fórmula exacta siempre como lo que estamos hay veces que entramos a campamentos que no conocemos a nadie y nadie nos conoce tampoco no tienen idea tampoco quiénes somos nosotros ni quiénes son ellos pues yo me refugio un poquito en mi esquinita me pongo los headphones como el del último el último exacto y me he mandado por ahí escúchate esto yo solamente fui a uno que fui a hablar con con Frosty un A&R y nosotros claro él era de Warner o es de Warner es de Warner Frosty fue que nos consiguió la vuelta en España a los A&R de Warner en España claro Frosty espanos pues exacto Frosty estuvo aquí y pues él me dice papi no puedo llegarle al podcast pero estoy en un campamento esto llega y yo pues y yo y yo pues dale pues cabrón y cogí todo el equipo y fuimos para ese episodio está no me acuerdo qué número es pero está por ahí para abajo y seguían pasando como que caos y como el A&R pues él tenía que apagarlo yo creo que él estaba aquí estaba acá estaba acá estaba subiendo un video acá qué sé yo y él mismo se te va hasta allá arriba y espera cabrón nosotros llegamos a qué hora como a las 6, 7 de la tarde cabrón a qué hora comenzaba nos fuimos como a las 1, 2 y media y grabamos una hora y grabamos una hora nomás lo que pasa es que tuvimos que parar y esperar y pues nosotros nos quisimos pues yo voy a sentar aquí y dame una cervecita porque sigue chilear y chilear porque ese es el no mira ese me está vuelto yo tengo un podcast arriba si tú quieres si tú quieres si quieres sentar ahí y grabamos pero un par de gente que yo diablo y son súper a fuego cabrón sí porque están en su espacio íntimo es como que no están en la movie están bien chilling y eso pues es un compartir más agradable a mí me gusta más a mí me explotó la cabeza la dinámica y y cómo corría todo creativamente y es como un respeto es como un santuario a mí me gusta más la dinámica de campamento versus estudio a mí se siente muy corporate ¿verdad? a mí me gusta y campamento tú estás ahí en pantalones cortos si te levantaste y te quisiste levantarte los dientes o no pues bien si a nadie le importa nada al menos que hay alguien tirando fotos que a veces lo traen pero tienes que quizás arreglarte un poco pero es como que bueno y ven y abres la nevera te comes lo que tú quieras te tiras a la piscina un ratito si quieres se invita ¿quién habrá empezado el concepto de eso? no, no como que la dinámica de los campamentos ¿quién fue? eso siempre ha existido en la industria la dosis ¿de cuándo? ¿verdad? ¿de cuándo dice? no existe eso yo no sé yo no sé cómo hizo eso pero mi primer campamento cuando me invitaron fue a Relative fue un campamento en Rincón y él me dijo para que vengas para un camp y yo ¿qué? ¿qué tú hablas? ¿qué es eso un camp? y él me dice no que vamos a estar en una casa y todo el mundo va a producir y yo eso existe que es cool a mí me pasa lo mismo la misma reacción literal yo no entiendo y mano me encantó mi primer campamento fue con mejores rincón ¿recuerdas? y eso estuvo brutal porque de ahí salió un palote que todavía no ha salido y va a salir y eso fue lo más increíble es como que fue mi primer campamento y fue increíble o sea estuvimos una semanita con él ahí en Rincón y fue una musa todo el día todo el tiempo todo el tiempo o sea ese campamento estuvo bueno ahí fue que conocimos a Manker también que fue su primera vez también que él llegó a conocer a Manker en el tiempo estaba brutal sobre todo para Manker so no tienen los temas que han salido hasta ahora han sido en campamento o han sido por su cuenta ahí salió Robert De Niro pues mira en ese campamento ¿cuál es el de Rincón? en ese primer ruto Robert De Niro fue es un palote mi vicio fue camp te conocí perreando fue camp memoria fue camp también gastar se puede decir que fue camp porque no estaba en el estudio que era un campamento que estaban reuniendo a productores para el radio el radio pasó por el pasillo escuchó la melodía que estaba tocando y te la pidió y yo la quería para Jayco pero si a él le gustó y él dijo que sí pues yo dije pero vamos para encima ¿qué más? así mismo agosto fue un camp pero en verdad fue como que por saber yo estaba en mi casa en ese momento dije esto es para este proyecto que se está trabajando sí, fue más por decirle hace un camp allí en el bosque slash campamento virtual manden pero tan oficial ¿ah? oh él y con Jojo estaba en el campamento que yo fui ¿sí? Jojo sí que para ese tiempo estaba pegada este esa no fue como campamento no, esa fue enviamos enviamos ya nos pidieron algo así y nosotros lo hicimos exacto súper duro y pasamos lo mismo estuvimos con Jojo que quería un tema especial bla 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 tú te pudiste tocar el piano y vámonos y ya, exacto ¿qué consejo usted sabe ¿qué consejo usted le daría a gente que quieren hacer lo que ustedes hacen? o si se ha pasado ya como que gente que empieza como que pues ¿qué le dicen o qué le dicen? varios puedes dar varios consejos pero mira yo yo siempre les digo obviamente tienes que saber lo que tú quieres tienes que saber verdaderamente qué tan dispuesto tú estés para hacer esto porque te tiene que gustar de verdad para estar dispuesto a sacrificar un montón de tiempo y tú sabes y muchas decepciones y muchos procesos que la gente podría simplemente decir ¿sabes qué? no quiero más como que tienes que estar claro verdaderamente si esto es lo que tú quieres porque esa disposición y ese compromiso es el que te va a permitir ¿verdad? tolerar las enseñanzas de la vida y poder también estar como que bien atento a poder entender lo que pues fallaste y cómo mejorarlo y educarte y a perfeccionar tu talento ¿sabes? que yo le digo a la gente que en verdad si quieren de verdad hacer esto sepan que hay mucha competencia hay mucha gente que le está metiendo bien cabrón ahora también entró la tecnología con el AI también que también podría también decirse que otro podemos hablar de eso ahora cuando acaben podría ser un futuro adversario por decirle así para los productores depende como tú lo veas y para los cantantes y para los cantantes o sea que ¿escucharon escucharon memorias de Chente? ¿El Chente? ¿no escucharon memorias de Chente? y de vapor yo he escuchado eso lo escuché sí, de vapor y de Chente ¿dónde le pedí a eso? a ver voy a buscarla a ver si la podemos sí, pero es porque se llama buena gente el chamaco en tic-tac a mí es una de las AI que me... no, pon memoria a Chente hay una que me gusta un montón de AI que yo la tengo de Drake de Drake y de Wicked y ya saben bregar ya saben como que deberían yo lo he tratado mira no debe ser tan complicado después que tú porque yo empecé con mi Journey y después que tú le coges el truquito como que no es tan difícil ese es el de no, ese es el de el de artes gráficas y hace fotos también yo me voy a poner una foto ocho cajas hyperrealistic que se yo y parece que ahí fue el que salió las fotos del Papa ah, de verdad yo sé cuál es mi Journey yo creo que tienes que logrierte con esto con Discord Discord pero yo creo que también el de oh, es así o sea no lo he usado pues mira, yo una vez probé uno estaba con un artista que es bien para nosotros y él a veces escribe temas bien en el show de Bad Bunny ¿lo encontraste? no voy a decir quién es para que para que no suene como que meterle un problema por lo whatever pero estábamos en el estudio junto y él me enseñó un tema que sonaba bien a Benito o sea él canta como o él no canta como Benito pero ese tema que tenía escrito y grabado casualmente se escuchaba casualmente se escuchaba así flow Benito y dijimos oh, cabrón vamos a probar esta aplicación y cogí la capa él me pasó la capela por el drop y la subí a un software y tú podías escoger tener la capela grabada con tu voz y escogías a qué artistas querían que sonar y salía que si Kanye West Ariana Grande sí, los que están bien trepados que si Harry Styles este, el otro y le dimos click Bad Bunny y decía Processing esperamos como cinco minutos la bajé y la pusimos encima de la misma pista de su referencia como nos estábamos como que qué carajo es esto mira, escúchate 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 en eso lo ponemos lo vamos a poner por encima cabrón parte cabrón difícil vivir cabrón ese es calentón ese es calentón si te escucho eso si, si cabrón este cuando yo fui para mi vida a la comerciación de comida y alcohol de Puerto Rico que me invitaron entonces parece que el Coríe de Gallimbo tenía al frente un bus de como que ellos jodiendo allí whatever diciendo que están allí entonces cabrón cuando había un breaks ellos tenían estaba realengo yo era ellos mismos entonces quién sabe entonces ellos tenían en las bocinas en el distrito tenían todas las de Chente que es como se siente efectos cabrón porque en verdad hay unos hay unos que hay unos yo he escuchado hay unos que cogen porque tú sabes que hay ciertas voces hay unos de Bad Bunny que parten y hay otras como ejemplo Memorias es de Bad Bunny búscate esa se escucha cabrón parece que fue él ¿me entiendes? pero hay otras que yo he escuchado que es como que si no te es ella ahí pero para Chente parece que ese Chente fue al estudio y lo hizo ¿me entiendes? claro que yo escucho a Chente se escucha bien funny porque él mismo pero mira hay muchas herramientas que se pueden utilizar tanto de mezcla procesamiento que sabes está cool y no se le quita el mérito porque hay que adaptarse y si no evolucionas pues te vas a quedar atrás la de Memorias con Bad Bunny que era el verso de Mora el que cantaba ahí so como ustedes ustedes que están en esta industria yo vi que estaban bregando algo con las regalías con el copyright porque cabrón escúchate esto escucha Ugi parece él eso es Remix básicamente hay cosas en el congreso que no se han hablado de eso o sea no se han establecido sí porque están empezando exacto entonces pues ahora mismo es como un campo abierto donde no hay como que legislación no hay como que un estándar de cómo se deben hacer las cosas o la gente está tú sabes por la suya inventando sí porque a lo mejor yo pongo eso en YouTube por ejemplo y maybe no me lo flaggea pero a mí me lo flaggea por la pista ustedes pero quizás exacto por la pista y cosas así y como que te la tumba pero por ejemplo hay un chamo de algo específico que parece que es este cantante entonces cogió esta tecnología y él está en TikTok y cogió esta tecnología y pone su letra en canciones de labio de Bad Bunny y entonces tú dices cabrón pues ese tipo la letra le mete ¿me entiendes? entonces él dice como que si quieren escribir y quieren trabajar conmigo por favor tírenme y el tipo tiene como ciento y pico de mil seguidores yo pienso que debe ser un mexicano un peruano así que pavo quiero dar una nota eso lo están trabajando ahora en licencia tienen supuestamente una licencia de identidad porque la ejecución es tu identidad ya si si es tu identidad es un lío con Isaac César César lo que dice fuera del aire está acá que el micrófono no llega ya que están trabajando con las licencias ¿verdad? y la identidad es de la persona porque están utilizando la voz de la persona eso es como que eso es súper demandable como que cabrón porque hay unos que son tan y tan similares hay una canción ahí de Drake que se fue viral y tiene canción It's Part On My Sleeve algo así yo creo que se llama The On The Weeknd wow esa canción es más si yo la hubiesen sacado eso es un tema de un parote pero pavo enviáselo si lo quieren poner enviáselo ya Heart On Sleeve pero pasó está pasando ahora dieron me dijeron que no ven series pero Black Mirror saben lo que es ¿verdad? claro sí pues yo sacaron un season hace poco y hay un episodio que trata de de esta muchacha que trabaja en X compañía y y pues los términos y condiciones de Netflix que en la plataforma donde ella ve cuando ella llega a la casa al final del día hay una serie de su vida de ese mismo día que acaba de pasar y entonces pues ese es el episodio entonces ella afirmó en los términos y condiciones que como el micrófono y la cámara están abiertas ellos pueden ellos tienen un AI que lee y escucha todo lo que está sucediendo y pueden asimilar para hacer una serie de su vida y estaba en la serie las términos y condiciones no es la cuestión es que Black Mirror y tú sabes esas cosas que te ponen a como que se van para un futuro no tan lejos parece que está todo bien cerca de que pase porque ya han pasado cosas igual hay un episodio de Black Mirror de hecho que es como que los puntos por tu como que en vez de un crédito de tu dinero por un crédito de tu social y eso está pasando en los perfiles de Instagram y la gente como que te validan por quien tú eres lo que tú haces ah dale ha hecho darle play a eso se escucha cabrón pero este creo que es otra hace otra pero Drake se escucha cabrón nada pero es un ejemplo esa es The Wiggins no es el Drake no es el Drake solo pero que canción es una random es una random que hicieron con ella después que el compositor de la Sleek que la han tumbado un par de veces de esto de las redes porque como que querían demandar no pueden monetizar entonces la gente a veces te la suben hasta Spotify cosas así pero se las tumban la verdad Dios esos palos están galos esa está esa si yo escuché uno de los AI que sale yo escuché uno de los AI cabrón que tenía hasta los eh de Bad Bunny cabrón y yo el tema que te estaba mencionando que hice con ese artista él hacía decía en su canción de esto cuando el programa lo cambió a Bunny se escuchaba igual hay que saber como en el futuro van a hacer van a legislar esas leyes y demás y como uno puede utilizarlo a favor pero si no podemos ponerle otro reacio así sabes que no el AI nos va a quitar el trabajo que nos vamos para atrás que se jodió todo esto hay que ser inteligente y hay que estudiarlo y hay que ver como uno lo puede adaptar para su... sí, usarlo a tu favor si no estás con el enemigo de une no, de une y también en verdad es una herramienta eso yo lo tengo en un episodio anterior que hablé solo que está hablando de eso Santillo que el AI por ejemplo CharGPT CharGPT tú tienes que tratarlo como un amigo que se te olvida que todo lo que tú le dijiste cada vez tú le dices mira pues yo quiero hacer esto y para ponértelo franco yo vi un post en Reddit de este tipo que está tratando de que CharGPT sea su psicólogo entonces él le dice ese post él pone los screenshots de la conversación entonces ese post es si lo vamos a poner en palabras simples es él tratando de hipnotizar al AI para que lo hipnotiza él para que él pueda coger terapia cabrón y el post dura es larguísimo para que sea una conversación pero porque cuando ya exacto entonces le decía cada vez que parecía como un robo porque no te deja por licencia porque ellos tienen yo soy un doctor o sea que él decía le decía una cosa para que él como quien dice para manipularlo para que para bypass ese command eso que lo bypasseaba cabrón entonces de un momento al final parecía como si fuera su terapista sí, sí es verdad porque yo me pongo su sándwich aquí y en el primer prompt le digo al AI mira te voy a estar escribiendo cosas y que no sea input y output que sea vamos a hacer esto una conversación natural te voy a dar un ejemplo le dije a mí me gustan las computadorías y quiero aprender a programar porque quiero en futuro hacer plugins y le dije mira vamos a ayúdame a dame el código inicial de de qué sé yo de un transient shaper y me dice ok me escribió un código y envío el código le digo que mira este código es de un transient shaper básico vamos a añadirle tal y tal features pero por favor que tenga esto 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 y lo otro y en una yo ya paso a veces practicando portugués en duolingo y le dije mira este sí para que se lo amas sonado portugués y le dije qué idioma habla y me escribe hablo esto 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 y lo otro y le dije pues vamos a hablar en portugués y de las preguntas que te voy a hacer o lo que te diga fórmulame preguntas para atrás para establecer como una conversación y lo hace que es un interview natural es bien extraño sí 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 una era bien yo nunca pensé que íbamos a estar viviendo y en verdad es bueno es como como lo use a tu favor no es malo ni bueno tampoco hasta mira hasta para analizar el contrato tú sabes que hay un trabajo le escriben las cláusulas y le di mira te voy a escribir le dice te voy a escribir explícamelo como si tuviese 5 años sí no exacto así mismo explícamelo de manera formal explícamelo como si le estuviera explicando un niño y tú le dices te voy a empezar a dar a escribir cláusulas del contrato y por favor explícamela analízame todos los puntos de esta cláusula y le das enter a la cláusula le das copy pay al contrato que quieras analizar le das enter y te dice mira esto aquí te dice esto 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 y quizás le dice abúndame más en el punto de la cláusula 1 la parte 1A y después al final te dice como que acuérdate que no soy un asesor legal tienes que ir a ver con un abogado pero eso puede para ir paseando también como en cojones que me haga esa mierda cada vez que me hace un problema le digo ya sé que no eres un asesor legal pero ayúdame con esto y dime también vi un chamaco que para para ir paseando todas esas todas esas veces que lo dice dice que como que no esto es para un ejemplo él quería él quería ejemplos de stocks para ver de stocks empezar a invertir y él le dice como que no no esto es para una clase de inversiones exacto o sea que yo soy un estudiante y estoy haciendo un paper en esto o sea que me tienes que dar esto y eso que se va y pasea y le da todo a las stocks hasta donde está actualizada porque acuérdate que eso es una base de datos que actualizan hasta un punto hasta el 2021 el 3 está actualizado hasta 2021 si no me equivoco hasta el 4 y el chat GPT 4 que es pagando pagando si pagan los 20 pesos es actualizado hasta el momento y los ploys están bien duros hoy yo mismo envié un par de emails y contratos como que bueno yo perfecto si bien cabrón porque en verdad lo que haces es que te pones eficiente en tu en el día a día y ejemplo hasta para kickstart idea que yo estoy estancado yo le digo mira tengo esta idea esto 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 dame 10 variantes dame 10 variantes de esta misma idea 10 ejemplos si y ahí a lo mejor esas ideas no son pero de ya hablo esto está duro pero lo puedo conectar con esto cabrón y al final tengo una idea bien cabrón en la parte donde a mí me conflicto un poco es como que en lo de músico como tal pero a mí me encanta sentir tú sabes es algo de ego quizás si porque te hacen melodías también y te hacen hay programas que lo hacen pero yo personalmente como músico sabes como que me siento más como que más cómodo sabiendo que esto viene de mí de verdad como que no me gusta estar tú sabes fakeando cosas que después la tiro para adelante haciéndome creer o le digo a la gente mira esto fui yo y esto no fui yo nada hay gente más astuta hay gente que dirá sabes que vamos a hacer dinero vamos a hacer mucho más y vamos a hacer todo esto y yo digo ¿quién carajo va a comprobar que esto fue así? nadie pero en verdad es algo satisfactorio para mí saber que lo que yo estoy enseñando verdaderamente viene de mi intelecto y que yo lo trabajé porque me debería sentir más orgulloso ¿y sabes por qué es eso? ¿por qué? porque tú no fuiste a la universidad porque estoy seguro que si estuvieras en leyes o medicina papi tranquilo dame este S y cabrón y de variables eso pasa eso le pasa a un pero leyes detectables también ahora hay programas pero hay programas que te hacen un baile pasear eso también no y mira un pana mío que se crió conmigo él está en está en el army y él fue para un training y me testió dímelo Ari ¿cómo estás? y nada hablamos y me dice acho cabrón estoy a punto de darme de baja a la universidad porque acabo de llegar del field y tengo que entregar como 5 ensayos y todas las clases que estoy cogiendo se acaban esta semana así no me voy a tener que darle baja y él es un genio en las computadoras y le dije cabrón tú no sabes qué es CGPT y me dice no ¿de qué tú hablas? y de seguro se graduó cabrón le mandé el link y me dijo cabrón acabo de terminar todos mis putos ensayos en una hora y le dije de nada sí cabrón literal y mira eso que están diciendo que van a implementar una medida para que el AI deteste para que las universidades detecten que si lo sacaste del AI mira hay muchas maneras lo sacaste del AI y luego lo metes en otro AI o en una herramienta de parafrasear y ya eso no lo va a detectar ni Dios literal y en verdad que bueno que pase porque en verdad las universidades están están outdated cabrón sí demasiado o sea y tienen que de alguna manera u otra yo tengo mi éxito sin ningún bachillerato mi bachillerato es este ¿me entiendes? la experiencia y y y en verdad que y como quiera tengo un préstamo cabrón de 10 mil 11 mil pesos cabrón que que todavía le debo y 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 yo no voy a confiarle a un loco cabrón que 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 yo tengo calle y te voy a operar obviamente no pero tú me entiendes lo que si pero esas partes escritas yo pienso que son tan no dice nada de tu intelecto ni nada absolutamente de quien tú eres so y yo pienso que este tipo de herramientas las estudiantes recurren a ellas por eso por lo aburrido que es el sistema que no ha cambiado o por la dinámica a veces de coger las clases mira yo mismo cuando estaba terminando el bachillerato de música me enviaron un programa que la clase final era que tenía que tocar unos acordes de 13 chords y todo eso que son bien extensos y yo decía yo no sé hacer esto y pero cuando bajo el programa me doy cuenta que la manera en que el programa está codificado es como que bien simple y de momento pude abrir el programa en como en el text editor como si lo abriendo Word y sale el código así del programa y y me percato en el código no sé yo no soy el más programador pero vi una correlación en las líneas de código que era del número 0 al 54 y cuando vi y cuento las teclas de mi MIDI yo dije este fucking código está hecho por un MIDI como el mío de este tamaño de esta cantidad de teclas cabrón eso es de genio cabrón y dije hice una prueba y dije hice el examen lo hice mal a propósito y después dije déjame ver algo abrí el código y cambié todo el número a 0 que era la última tecla la primera tecla 2 de mi MIDI puse todo 0 0 0 0 en la línea en la barra de código y cuando estoy cogiendo el examen toque el acorde tal apretaba la 2 nada más muy bien toca tal acorde apretaba la misma tecla muy bien lo descifraste y sací hijo de puta oí como 3 examen así y pasé a la clase con 100 oye y me siento más que abrón haber descubierto todo eso y volví el verdadero shortcut que que eso no es inteligencia exacto si si 100% harí el hacker para que sepa ahora mismo a un colega se le jodió el disco duro con proyectos super importantes harí tu vayera hasta esta mañana descodificando y bajando el si haciéndole data recovery exacto durísimo a harí le gusta eso por naturaleza si si tú te hackeaste en los grammys habla claro que para mí es un beneficio porque en verdad a mí me gustan las computadoras pero no el nivel de él porque cualquier cosa que pase yo por favor a harí se mete a veces desde mi computadora bueno desde su computadora a la mía y ya se ve yo cogí un año de ciencias de computadora yo sé yo aprendí hasta binario después de ahí no sé un carajo yo igual yo estaba estudiando cuando terminé cuando estaba en el ermita estudiando computer science me cansé honestamente porque requiere no es que es difícil pero requiere tanto enfoque que yo no quería hacerlo de manera mediocre porque realmente me encantan las computadoras aparte de la música si yo no estuviera haciendo música yo estaría de eneldo estudiando que si software development y todo lo que pueda aprender de computadora me salgo del ejército me mudo para florida hasta full cell ahí cerca de mí y dije me voy para full cell termino el bachillerato en música las mejores universidades de verdad no no belcliffe está mejor pero full cell yo diría que es buena cuando vas a ser ingeniero de sonido y todo eso perfecto edición de video y demás este y nada después cuando termine ese bachillerato me pongo a estudiar computer science en full cell mismo y el programa no me gustaba como estaba diseñado después me cambié a cyber y está bueno pero ya ahí estamos más metidos en la música y dije me encanta esto pero no no encuentro el tiempo para estudiar para sacar todas estas certificaciones que si de security plus que de aquello que de lo otro y después de que tú tienes ya a dónde has llegado tú no quieres volver para atrás para el carajo no bueno lo bueno es que como ahorita en el Air Force porque tiene su beneficio seguir estudiando porque te pagan si yo no pago ponerme en estudio si si que básicamente si tú estás aburrido sabes que el curso está chulo y te lo pagan por estudiar por eso que le conviene estar ahí ya 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 mira este gracias por darse la vuelta la pasé cada hora gracias a ti siempre se pasa bien cuando tenemos esta oportunidad de hablar de estos temas porque en verdad pues uno saca cosas de adentro que a veces uno se queda como que ahorita que estamos hablando de la regalía y de que hay ciertas injusticias por decirlo así no pero hay que hacerlo hay que recordar también las anécdotas y dar para atrás de darnos cuenta de dónde venimos las cosas que han pasado siempre es algo gratificante para nosotros así que gracias por la oportunidad no claro que a la orden espero que cuando pasen esas cositas chulas te olviden de los pobres no oye está aquí documentado que dijimos que van a pasar cosas cabronas dan como unos 4 o 6 meses pronto pronto ¿cuándo es que va a salir el disco de Bad Bunny? no no en verdad no no estoy asumiendo yo vi una conspiración en TikTok exacto no no pero pero claro no puedes decir nada vamos a hacer un disco no en verdad no sabemos nada del disco de Bad Bunny pero lo que estamos hablando ahorita no tiene ni que ver con Bad Bunny otras otras un artista grande también pero como no sabemos pero es que yo soy bien fan de Bad Bunny de que de que es súper fan pero tú sabes imagínate con la historia de agosto nos enteramos 6 horas antes que saliera el disco si con este nos vamos a enterar una hora antes y si salimos nos vamos a enterar una hora antes exacto una de mis uno de mis logros viste yo obviamente fue bien estúpido y yo llamo a César cuando pasó fue que para el campamento de Good Bunny el que hicieron ahora un verano contigo pues hicieron un panel y querían que yo lo moderara ok y yo ¿qué? ¿dónde está Aston Kutcher? ¿dónde está? estaba buscando a ver dónde estaba el punk papi pero no se me dio y partí era con Pavo Pavo un chamaco que se llama Pink Pablo que está partiendo Kumar Kumaristic y los ríos y si se dio eso es una plataforma también para que te vean que estás haciendo cosas como que no vas a elegir a cualquiera por elegir tienes que estar haciendo algo para que te tomen en consideración porque eso es un logro sí papi en verdad que eso fue viste no fue un Grammy pero señor pero una cosa te lleva a la otra definitivo pasito a pasito es que celebrar cualquier paso hacia adelante que te dé lo más mínimo lo más mínimo mira si yo digo la gratitud es lo que te abre las puertas así que siempre nada más estar vivo y estar aquí tú sabes hoy con este espacio que quisiera mucha gente tenerlo tienes que dar las gracias al universo a Dios a lo que tú quieras creer y en verdad siempre eso trae bendiciones y más oportunidades sí aplaudirse las victorias pequeñas también porque uno piensa que son las grandes navadiablos me cogieron para el disco me ganaron un Grammy pero en verdad hasta el hecho de que cabrón termine la pista loco tenía mal cosas así y disfrutártela y visionarlo tienes que verlo y tienes que manifestarlo todo eso es importante sí ¿cómo terminamos este podcast? ya lo que es no pero gracias ¿dónde los conseguimos? ¿dónde pueden seguir su carrera? ¿dónde pueden escuchar su música? ¿tienen algún playlist? sí tenemos en Spotify uno que se llama Hazy Mate deletreándolo ¿verdad? lo voy a poner en las notas del podcast súper súper sí Hazy Mate es como quien dice pues todo lo que hemos hecho hasta el momento en Instagram Hazy es H-A-S-S-I exacto de Harry y N-I-S-S-I Nisi entonces pues mira en Instagram es It's Hazy y lo tuvimos que poner así porque no teníamos disponible para porque cuando escribíamos Hazy salía un montón de árabes y jodiendo y coreanas y qué sé yo pues eso E-I-T-Z H-A-S-S-I It's Hazy y ahí nos encuentran ahí tenemos también un linktree dentro del Instagram que también pueden ver un poquito más de otras cosas que tenemos y pendiente a lo que va a seguir saliendo Sí ¿Cómo quiero tirar el no? Este no ¿Ya? ¿Suficiente? Ya tiró las redes ahí Mera Gracias César el corrido de Music Community porque esto sucede también la marca ¿Cómo es que se llama? Serene Que la acabo de ver ahora y en verdad esta camisa me queda Serene Serene que está detrás de las cámaras papi partiste gracias ¿Cuáles son las redes? Serene.brand y The Music Community así mismo Ok registrar las notas del episodio toda la información por la gente esta iniciativa que se está creando así que estén pendientes gracias Corillo a Santi por las cámaras por ponchar ahí y el Corillo que está atrás Don Juan del Campo de las plataformas acuérdense de hacer todos los bonitos espero que les haya gustado comenten share y hagan esas cositas y hasta la próxima seguimos ¡Gracias!